Hola, hola, buen día, buen día a todos, bienvenidos a Radio Cuarentena, aquí estamos, hemos sobrevolado el planeta COVID con éxito, señoras y señores, este programa ha llegado a su edición número 328.425.524, sumando todos los mensajes recibidos durante el fin de semana de gente contentísima con el agua, contentísima con la luz. Yo estoy en una sola fase, me decía una señora, le digo, señora, igual que yo, estoy en una sola fase, no, yo tenía las dos fases, pero una no me funcionaba, el cableado cerebral arruinado absolutamente por el calor, bueno, las altas temperaturas, pobres los bomberos, los que han tenido que trabajar este fin de semana con todos los incendios que se produjeron, ahí estamos. Bueno, compartan el link si quieren, yo vamos haciendo tiempo mientras ustedes se van sumando a nuestro canal de YouTube, a nuestra aplicación que la pueden bajar del Play Store, no sé si estamos funcionando o no, hoy me encontré con, cuando llegué con el ruido y ruido y ruido de una máquina y dije, ¿qué es, qué es? El disco rígido, pero qué alegría, pensé yo, qué bueno, habrá sido un bombazo de baja tensión, de alta tensión, no tengo la más remota idea. Me encontré con abrir las ventanas nuevamente porque no andaba el aire, así que todo sensacional, un día de dicha como todo lunes en la República Argentina. Y menos mal que no llegamos al día de mañana todavía. No, mañana, mañana, miren, yo les digo una cosa, que haya luz y que haya agua para la hora del partido, porque... Se va a armar, ¿no? Sí, está todo el mundo muy nervioso, a punto tal que anoche me llamó una mujer que dijo que por qué me preguntaba, ¿por qué tengo cortado el telesistema? ¿Por qué tengo cortado el telesistema? Y yo dije, claro, no, le iba a decir, señora, miren, no pregunte estas cosas porque está Sofía conmigo de guardia y ella tiene nada más que 23 años. ¿Qué va a saber, Sofía, qué es el telesistema? Digan que no tengo la hora del micrófono conectado, si no le preguntaría, ¿qué es el telesistema, chicos? ¿Ustedes saben qué es el telesistema? ¿No escucharon a sus abuelas, tartarabuelas, hablar del telesistema? Bueno, yo cuando la señora me preguntó eso, digo, ¿qué hago, le respondo o no le respondo? Ella estaba muy cansada de la guardia. Entonces le dije, no, señora, no tenemos información. Pero quiero pedirle a la gente de telesistema, si me está escuchando, que por favor vaya y le conecte a la señora que me dejó ayer el mensaje. Sí, medio difícil que te escuchen. Vos decís que no, que ya no me van a escuchar los de telesistema. Bueno, telesistema, señoras y señores, era el sistema que reemplazaba acá a lo que hoy es el cable. El precursor del cable era una antena más alta que la que teníamos cada uno de nosotros. A ver, primero, vamos a pasar en limpio. El televisor, antes, se veía, captaba señales de cuatro canales. Y nosotros aquí en San Pedro podía ser de seis porque también estaban las repetidoras de Rosario. Teníamos dos antenas en cada una de nuestras casas y es que teníamos la suerte de tener televisor. ¿Ok? Blanco y negro estamos hablando. Así que miren de la época que les estoy hablando. Todo esto para que ustedes digan, ay, telesistema, ¿cómo te acordaste, Lili? Bueno, la gente que tenía plata, que tenía el televisor, la antena y además tenía la posibilidad de comprarse un booster, tenía mayor ganancia para recibir la señal. Sí, sí, sí. No había una cirugía en las lolas. No había internet, no había cable, nada. Y vos te ibas a la parte de atrás del televisor y enchufabas Rosario o Buenos Aires. Sí. ¿Sí? Con unos cablecitos que algún día los voy a mostrar acá. Bueno, ¿para qué vino Telesistema a San Pedro? Para levantar una torre más alta que todas, de cien metros era la torre de Telesistema. Algunos recordarán el episodio el día que se cayó la torre de Telesistema. Bueno, y de ahí Telesistema te llevaba buena señal a los televisores de la gente más que estaba concentrada en el centro de la ciudad, en los barrios más pudientes. No cualquiera podía acceder a Telesistema y además tenías que pagar, por supuesto. O sea, ahí nació la idea de que la gente pague por lo que consume y no lo tenga gratis. ¿Se entiende? Bueno, muchísimos años después, recién en la década de el... y en el año 84, 85, llegaría a San Pedro la primera idea de instalar la televisión por cable en esta zona. Pero antes no existía nada de eso, no existía internet ni nada. Y la señora, que supongo que tendrá una edad muy avanzada, anoche me decía, se cortó el Telesistema, ¿saben algo? Y bueno, aquí está la explicación por si le toca a alguna de las chicas nuevas de la guardia. Hoy también se incorpora Araceli acá, que va a venir algunos días a la mañana. Les digo, si alguien les pregunta por Telesistema, le está preguntando. O por Cablevisión, o por Fivertel, o por... La traducción es esa. Está preguntando si le van a dar el cable o no le van a dar el cable. Bueno, ahora pasamos. Tema luz. Mucha gente ayer con una sola fase, ¿sí? Saltaban los fusibles de la calle y pese a las... Bueno, por suerte nos atendió Iván Gropo. Gracias por ayudarme, Sandra. Porque no tengo... Sí, sí, voy a tratar de hacerlo posible. Menos lúcida que siempre. Tampoco es que... Nos atendió Iván Gropo, nos dijo que no había transformadores fuera de servicio, pero sí saltaban fusibles a raíz del recalentamiento por el exceso de consumo. ¿Quién tiene la culpa? Usted. Usted tiene la culpa. Porque no llamó y no dejó el reclamo, le decían a un vecino. Dice, pero ¿cómo que no dejé el reclamo? 12 veces llamé, 12 veces dejé grabado en el contestador. Bueno, 11 horas, por ejemplo, gente con una sola fase, asistiéndose con lo que puede. Otra gente que dijo, se me quemó la heladera, 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 decía una señora ayer a la tarde. Y así, más o menos, fuimos transitando el fin de semana, en el que como yo estaba de guardia me entero de absolutamente todo lo que le pasa a la población y además le respondo, le digo, che, ¿cómo es que no tenés luz y toda la historia? Y la gente se esplaza. Se descarga. Se esplaza, se esplaza. Me piden que le mande la camioneta y todo. Le digo, no, yo no soy la COPSER, señora, yo no soy la COPSER, no soy la COPSER, no le puedo mandar la cuadrilla. Pero a vos te hacen caso, Lili, te dice la COPSER. Sí, pero no, no, no. Ayer nos contestó Iván Gropo, el presidente del Consejo de Administración de la COPSER, no hubo alimentadores fuera de servicio, pero sí recalentamiento que provocaba que salten los fusibles en la línea de la calle, detención de la calle, y te quedabas con una fase menos. Es como si te desconectan el cerebro un rato y vos quedás ahí con un cable menos, una cosa así. Bueno, ¿qué más tengo para presentarles en el día de hoy? El recuerdo de acá, es lo que tiene más años que yo, y dice, 225 metros tenía la torre de San Pedro, porque el señor que me están hablando trabajó en Telesistema Varadero. Tan lindo, subiéndose a la antena, tan jovencito, en esa época de Telesistema. ¿Cuántos años teníamos, querido, el que me está llamando acá, que me está mandando mensajes? Y muy pocos tenían que tener para poder subir. Es extraordinario. Bueno, Antonella estuvo sin luz en la Laguna al 50. Dice que se le echó a perder toda la... Uy, esto sí que... Eso es peor que se te queme la heladera. Hola, Antonella, ¿cómo te va? Hola, buenos días, Lili. Bueno, a ver, contame tu caso. ¿Desde cuándo estuviste sin luz? Mirá, yo estuve desde el día del partido, el viernes. Sí. Desde las una y media de la tarde, más o menos, se cortó la luz en mi casa. Sí. Y, bueno, no sabía, me llamaba a Copset y no me podía comunicar, no me podía comunicar. Pasé todo ese día desde las 2 de la tarde hasta el otro día recién. Sí. A las 5 de la tarde fueron a mi casa a conectarme la luz, a ver qué es lo que había pasado. Yo tengo, Lili, tengo 4 chicos y la verdad que es un desastre. Yo soy una chica separada y perdí todo. ¿Tú? Estoy en una situación económica muy fea y perdí todo lo de la heladera. Digamos, no tanto lo de la heladera, sino que los chicos también pasaron mucha calor esa madrugada. No se podía estar. Decime, Antonella, ¿y eras vos o todo el barrio? ¿Cómo? ¿Era tu casa o todo el barrio estabas? Mi casa. No, no, en mi casa. Solo tu casa. Y, porque ayer me explicaban los de la Copset que la gente declara un consumo y que después se excede y demás. ¿Vos qué tenés conectado en tu casa al medidor? No, solamente tengo la heladera, televisor, una computadora y los ventiladores y un solo aire que ni lo prendo. Claro. ¿Y ese día lo prendiste? No, no, tenía los ventiladores. Tenía los ventiladores. No, porque me dicen, la gente declara un consumo y resulta que después tiene otro, se excede y se le recalienta todo. Yo igual... No, no, no. Lo he usado varias veces al aire y nunca ha pasado nada. Ah, ok. Pero ese día yo no lo tenía al aire prendido. Sí. Tenía los tres ventiladores que son chiquitos, que tampoco es un consumo, dicen, muy... No, no, igual yo estoy del lado de la gente, ¿no? Porque siempre le echan la culpa, que uno tiene la culpa de lo que le pasa en cualquier reclamo que hacen. Sí, la verdad, Lili, a mí me duele porque llamar todo el día, yo entiendo que, bueno, estaba el partido, todo lo que me diga. Sí. Pero no, si es un lugar de emergencia, ponerle de guardia, tienen que atender. O sea, no sé, levantar el teléfono y atender, porque yo me fui después hasta el mismo lugar y no había nadie. Que serían Rómulo Nahón al fondo. Sí. Yo fui hasta ahí y no había nadie. Ah, ah, ah. No había nadie, no, no salió nadie, porque ahí en Rómulo Nahón tiene que tener una guardia, por lo menos. Bueno, eso es lo mismo digo yo. Salir no salió nadie. Yo, bueno, está bien el tema del partido, todo te dicen. Sí, le digo, pero a mí el partido no me importa. Me importa, digamos, que mi casa tenga luz. Claro. Dice, entonces como que era muy chocante y después a la madrugada volví a llamar, no me atendía nadie y no, no era. Dice, no sé, como... La verdad es que quedé muy indignada con eso, no, no. Después vinieron, conectaron todo, que supuestamente había un fusible de afuera de la calle que estaba todo derretido. Sí. Y dice que, bueno, por suerte que no, como que hizo un chispazo y se derritió. Bueno, y ahora, ¿cómo haces con lo de la heladera? No, tuve que tirar todo, todo tuve que tirar. No me quedó nada, leche, yogur, carne. ¿Te podemos dar alguna mano? ¿Eh? ¿Te podemos dar alguna mano o no? ¿Vos querés pedir, si hay gente que pueda ayudarte, te dé una mano? Sí, sí, no hay problema, la verdad que perdí toda la carne que yo he comprado durante el mes, para los nenes, yo soy, como te repito, yo soy separada, tengo cuatro chicos y no es fácil hoy en día. Sí, difícil, una situación difícil. ¿Y trabajo tenés? No. No. No, no. Claro. Es imposible trabajar con cuatro nenes de diez años para abajo, la más chiquita tiene tres. Claro, claro. ¿Y cómo te mantenés con la asignación? Con la mantenición que me pasa el papá. Ah, ok. O ahora, digamos, no es mucho, pero la estiro. ¿Y asignación? No, porque el papá trabaja en blanco. Ah, sonaste, entonces, cobra menos. Claro. Ah. El papá trabaja en blanco. Este es todo un caso, ¿no? Porque por cuatro chicos, no sé ahora cuánto está la asignación, pero más o menos es un ingreso que te permite comprar, y no sé cuánto está el que trabaja en blanco por hijo, pero sé que es menos. Sí. Lo que se gana. Todas esas contradicciones, digamos, que tenemos, ¿no? En la organización de la ayuda estatal. Bueno, Antonella, si alguien tiene, entonces, un poco de alimentos y demás, que te los hagas llegar a dónde, ahí a la Laguna 50. Sí, sí. Ok. Bueno, hablamos, contame después cómo te fue, ¿sí? Dale, dale, dale. Un abrazo. Muchísimas gracias, Lili. Bueno, si pongo a todos, o sea, Antonella es una, pero bueno, ustedes pueden llamar aquí al 420-100, al 1547-9958, y nos van relatando lo que le pasó a cada uno, porque si pongo a todos, queda como demostrado que efectivamente van a tener que buscar un sistema de atención para que la gente se sienta al menos contenida y aconsejada de lo que va a pasar. Lo digo porque con la ola de calor que va a persistir durante todo el verano, esto no es que de un día para el otro se va a solucionar, que la demanda va a bajar, es decir, no hay como un panorama mejor ni para la luz ni para el agua. Entonces, como para que se vayan poniendo a tono con la situación que vamos a tener este verano. Bueno, voy a ir deslizándome por toda la temática que tenemos en el día de hoy. Dice, la oficina la tenía en Mitre frente al Banco Provincia, fue nuestro primer televisor. Cuando nos casamos, te comprabas el cable con el televisor, es verdad. Me está diciendo Elda, hablando de los recuerdos de Telesistema. A nosotros nos mira gente que tenía Telesistema. ¿Y a través de qué? ¿Nos miran o nos escuchan? ¿Cómo sería la cosa? La verdad es que no lo sé. Dieciséis minutos pasaron de las diez de la mañana. En minutos vamos a hablar con Nancy, que vino furiosa porque esta mañana fue a sacar el carnet. Y no solo la mandaron a pagar los tres mil pesos que no tenía que pagar, sino que además dice, escúchame una cosa, yo soy la que me accidenta. ¿Se acuerdan de la señora que se accidentó en la pileta del estadio? Ah, sí. Que después se quedó bastante tiempo sin trabajar. En la colonia de mayores, claro. Nos vamos a encontrar con ella en un ratito. Dice Lali, buen día Sandra y equipo que tengan un bendecido comienzo. Gracias Lali, gracias Lali. Valenciana Muebles está en Pellegrini, esquina Oliveira César. Tiene este celular donde podés hacer consultas y pedir presupuestos, treinta y cuatro, cuarenta y siete, treinta y cinco. Ese mueble que vos querés para tu casa está en Valenciana Muebles y lo podés pagar en seis cuotas sin interés con todas las promos de tarjetas. Bueno, hola Brenda, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buen día. Bueno, Nancy, vos tenés un chiquito electrodependiente. Eh, sí, sí. Bien. Sí, tiene doce años, está tracastomizado. Sí. Este, usa un respirador para dormir o cuando está con dificultad respiratoria. Sí. Muchas veces cuando está con dificultad respiratoria se conecta al respirador un concentrador de oxígeno. Tengo aspirador todo eléctrico, saturómetro. Así que estuvimos el día, fue el día del partido, de las dos de la tarde hasta las siete y media de la tarde. Bueno, y todo ese tiempo, ¿cómo te arreglaste? No, no me arreglé, lo tuve que sacar a mi nene, que estaba con muchísimo calor. Él tiene un problema neurológico. ¿Cuántos años tiene? Que no regula temperatura, entonces, si hace mucho calor, levanta temperatura. El cuerpo se hace a la temperatura que viene en el ambiente. Muy complicado. Sí, muy complicado. ¿Y cuántos años tiene? Es una térmica de cuarenta y cuatro grados y mi nene estaba con temperatura alta porque no teníamos luz, no tenía cómo ponerle un aire, nada. Ya está. Brenda, y contanos, ¿cómo fue tu experiencia al hacer los reclamos y demás? ¿Fueron enseguida? ¿Te dieron prioridad o no? La prioridad nunca existió, nunca te dieron. Tenemos un número para los electrodependientes de emergencia, lo cual directamente te mandaban a un contestador automático, dejé, te podrás imaginar los mensajes que dejé. Los primeros eran, por favor, aquí ahora viene la luz, ya después, ya era. Yo creo que van a tener que tomar la precaución los usuarios de grabar las llamadas que hacen, porque el sábado cuando le hicimos la nota, el presidente de la COPS nos dice, no, que dejen el mensaje en el contestador que inmediatamente la guardia los asiste y demás. Mentira, mentira, mentira. No, 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 nunca atendieron, ¿sabés lo que hicieron? Al otro día, a las nueve de la mañana, me llamaron para saber cómo estaba el nene. Ah, mira. O sea, a las nueve de la mañana, o sea, se tomaron todo el tiempo de descansar todo y después me llamaron. Mirá que me llamaron a las doce de la noche de última. Claro. Los aparatos se me apagaron, obviamente, porque tiene una duración de cinco horas. O sea, depende el consumo que el nene tenga. O sea, si el respirador está muy alto, la batería dura menos, ¿sí? Claro. Si está bajo, dura más. Lo que pasa es que estaba en intermedio porque tenía el nene con temperatura conectado a un tubo de oxígeno que se me gastó, ¿sí? Porque el concentrador no lo podía enchufar. El aspirador de secreciones, que ya apenas sacaba porque estaba casi sin batería. Y ni hablar del calor. Porque el nene se descompensó, sí, por el calor que hacía. Claro. Sí, sí, te entiendo, te entiendo. Te entiendo. Vos sabés que este sábado llamó una mujer también que dijo que hay que dejar estas cosas asentadas en el libro de quejas de la COPSER por el tema del ente regulador de la energía. Este fin de semana, bueno, a nivel nacional, sancionaron a las principales proveedoras del servicio, a la ENRI y demás, porque había 600.000 usuarios sin luz. Pero las cooperativas no están comprendidas ahí. No, no están, no están porque yo hice, bueno, a todo esto me empecé a buscar cómo hacer el reclamo a través de la ENRI y, bueno, te dan opciones de la empresa que te brinda el servicio. Claro. Entonces las cooperativas no están. Sí, es así, exactamente así. Entonces te dan un formulario que no lo podía sacar, primero porque no tenía luz y tampoco me podía mover porque no había nada abierto. No, o sea, vas a tener que hacerlo en defensa del consumidor también. Me estaban yendo para allá justo cuando me llamaron. Ah, bien, 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 bien. Te vas a defensa del consumidor y dejas sentado todos esos reclamos. Después mándanos si tenés algunos de los audios de cómo contestan en la COPSER. La COPSER nada más tiene un 0800 de emergencia y nada más. Me iba a ir a hacer la denuncia a la defensoría del consumidor y me iba a ir a la COPSER a escribir en el libro de quejas. Está bien. Sí, sí, me parece sumamente importante porque tu caso es emblemático, o sea, acá se pone en riesgo una vida. No, encima lo peor, lo peor es que a la otra día cuando me llamaron me dijeron, señora, ¿no tiene grupo electrógeno? Le digo, ¿vos sabés lo que sale un grupo electrógeno? ¿Vos sabés lo que sale si estoy cinco horas, son arriba de 10.000 pesos de NASA? Le digo, me parece que me estás tomando el pelo, porque la llamada me la tendrías que haber hecho ayer, no hoy. Y bueno, le dije un par de cositas más que no te las voy a decir y le corté. Claro, porque también uno llega a un estado en el que ya termina sin filtro, porque imagino tu desesperación. ¿Cuántos años tiene tu hijo? Cumplió 12 en octubre. Claro. Es más, es más, en los posteos que hacen en Facebook sobre las quejas que hubo sobre los cortes de luz, puse una foto de mi hijo, cinco horas y media, casi seis horas sin luz, con 44 de térmica, mi nene conectado a todo aparato que había. Sí, vos sabés que yo la vi a la foto, pero pensé que me estaban, que me estaban, o sea, estábamos compartiendo la guardia con Sofía y pensé que era una foto genérica, porque es un chiquito que está con la camiseta de Argentina. Sí, sí, porque encima estaba mirando el partido. No, y vos sabés que yo no la, claro, no la publiqué pensando que era una foto, porque se viralizaron tantas fotos este fin de semana. Sí. Y bueno, nos dividimos los trabajos con mi compañera, por eso no la publiqué, pero te prometo que la voy a publicar. Te prometo que la voy a publicar para que quede asentada tu situación. Efe es mi hijo, es Máximo, tiene 12 años, y bueno, a todo eso la alimentación también, la tengo en la heladera, medicación, antialérgicos, que cualquiera más o menos que entiende de esto son medicamentos que tienen que estar refrigerados, con temperaturas que están haciendo, no las puedo tener en la heladera. Claro, mirá, lo estoy viendo en la foto, bueno, si la gente que está escuchando en la aplicación lo quiere ver a Máximo, está ahí con su bandera, con todo tratando de ver el partido, y ahí tácate, se te cortó la luz. Sí, sí, ahí se cortó la luz. Y eso es todo lo que usa para cuando está así, con dificultad, pero bueno, ahora ese día, lo que nos mató fue el calor. Bien. El calor. Bueno, Brenda, a contarnos después cómo te va con lo de defensa del consumidor, yo creo que te va a ir bien, pero que de todos modos tampoco te soluciona la situación que tenés, que seguramente la tendrán que prever, o sea, de ponerte un suministro, bueno, en el caso de un grupo electrónico, por ahí te lo pueden prestar ellos. Sí, no, el tema, el tema es que en toda la cuadra de mi casa, o sea, una parte lateral de la cuadra y de la otra, mi casa era la única que estaba sin luz, ¿sí? Los de al lado tenían, los del otro lado tenían, los del frente tenían, mi casa era la única que estaba sin luz. ¿Y la dirección? En San Saloni, al 300. ¿Al? Al 300. Al 300, o sea, todos los vecinos con luz, bueno, aunque sea que hubieran hecho un bypass a la casa de los vecinos. Una vecina me pasó un alargue y le prendí un ventilador, el cozo, ¿cómo se llama? El respirador. Sí. Pero bueno, son varias cosas que tenía que enchufar y nada más me animé a enchufar eso porque es mucho el gasto, ¿sí? Claro, sí, sí, te entiendo. Bueno. Es mucho el gasto. Brenda, me comprometo a publicar la foto, el caso y todo, y después contanos cómo te fue en defensa del consumidor, ¿sí? Así otros vecinos pueden hacer lo mismo, ¿está? Listo, buenísimo. Bueno, gracias. Gracias por llamar. Bueno, vamos a ver cómo agrupamos algunos esfuerzos, ¿no?, que tengan que ver con mejorar toda esta situación porque en realidad cuando uno pregunta, pregunta en este sentido. ¿Lo pueden solucionar o no lo pueden solucionar? Estábamos con las quejas, los que no pudieron ver el partido, las cablas y demás, ahora completamente diferente, es un chico electrodependiente que tiene derechos especiales para ser asistidos. Así que nos vamos al móvil ahora, a Humanes, pero la tengo a Nancy que está apurada. Ah, se largó a llover. Ah, es, ¿eh? Hago el móvil primero. Bueno, nos vamos al móvil desde Humanes al 1600, uno de los domicilios que más llamó durante los últimos tres días. Presenta... Guli, Sociedad Anónima. Valentín, te escuchamos. Lili, ¿qué tal? 26 minutos pasaron de las 10 de la mañana, me vine a Calle Humanes al 1600 porque... Se largó a llover. Sí, sí, plena, previo a la lluvia. Sí. Te cuento que los vecinos de la zona están sin luz, estuvieron sin luz durante todo el fin de semana. Pero Maxi llamó la opinión, inició ese reclamo, pero bueno, Maxi en este momento está trabajando, pero aquí estoy con su pareja, quien va a hablar en nombre de él. ¿Tu nombre cómo es? Perdón. Estefanía. Estefanía, durante todo el fin de semana sin luz, ¿verdad? La verdad que sí. Bueno, recién contabas que recién justo llegabas de pagar la factura, ¿verdad? Sí, la verdad que recién estoy a pagar. ¿Y pudiste hacer el reclamo, Estefanía? No, nos cansamos de llamar y nadie contestó, solo ponía el contestador. Claro. ¿Y cuánto pagás de luz? Y en ese momento... En ese momento fui a pagar 1400 pesos. 1400 pesos. ¿Y qué te pasa? ¿Tenés más consumo que el que tenías antes? ¿Cómo es? Sí, porque yo estaba pagando alrededor de 1100 pesos. Ajá. Bien. ¿Y es todo el barrio sin luz? O sea, ¿toda esa calle? O sea, de esa manzana al lado de mi casa, sí, de la del frente sí tenía luz. Ajá. Ok, claro. O sea, debe corresponder a unos a un cableado y otros a otro. Puede ser, sí. Está. ¿Y cuando fuiste a pagar esta mañana, te dieron alguna explicación? No, no, porque no fui a pagar allá directamente. Ah, ok. Porque lo que te decía es que a lo mejor podés... La verdad tendría que haber ido, sí. Claro. Podrías dejar asentado en el libro de quejas lo que te pasó de estos tres días, de tres días. ¿Y cómo se las arreglan? Ni nada. Nos tuvimos que ir a mirar el mundial a la casa de mi prima porque no teníamos luz, no teníamos nada. Claro. Ahí está. Pero bueno, también para comer, para... Sí, sí. Para todo. ¿Qué vamos a hacer acá con el calor que nos tuvimos que ir? Claro. Bueno, Estefanía, recibimos muchos reclamos de esa zona, pero no sabíamos exactamente por qué puntualmente eran esas manzanas que no tenían luz. Y yo les pedí fotos y, claro, me mandaban de un lado de enfrente que había luz y del lado de ellos que no tenían. Claro, sí, de este lado sí había, pero del otro lado, o sea, acá no había, pero enfrente sí. Sí, me acuerdo. Vos me mandaste... Hablamos con los vecinos y nos dijeron que yo sí tenía luz. Sí, ustedes mandaron una foto de las dos veredas. Sí. Bien. Bueno, Estefanía, no sé si te queda algo más por decir. Y no, que me da mucha bronca porque si nos queman las cosas nadie se va a hacer cargo. Claro. Bueno, vas a tener que ir a hacer la queja, dejarla sentada, porque si no te atendieron durante todo el fin de semana, también es... o no les han dado una explicación a los vecinos, también es serio. Sí, sí, porque si uno no va a apagar la luz te la cortan, pero ellos vienen y te la cortan de la nada y si se queman las cosas, ¿qué? ¿Yo qué hago después? Bien. Y ahora... Anda a comprar una heladera, anda a comprar un foco, te sale, ¿cuánto te sale? Bien. ¿Y ahora tenés luz? Ahora sí. Bien. Bueno. Pero ayer la volvieron a cortar. Claro. Sí, 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 me acuerdo que mandaste. Hace tres días que estamos sin luz y yo publiqué tu reclamo. Gracias, Estefanía, por atendernos. Valentín, ¿algo más para agregar? Lili. Iba a tratar de recorrer la cuadra en busca de otros vecinos. Bueno. Que hayan tenido este mismo problema. Bien. Así que estoy caminando, por supuesto. Se viene la lluvia, ¿verdad? Sí. Acá estaba llaviznando ya. Por supuesto. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Para Lili Berardi, ¿usted también tuvo encomendientes con la luz? Sí, el viernes tuvimos de las cuatro de la tarde a las ocho de la noche. Perfecto. Y el sábado lo mismo. Ok. ¿Inició el reclamo? No, yo no lo inicié, pero la señora de esquina yo quise llamada. Quise llamada, ok. Sí. Pero la verdad que no lo reclamé porque la verdad que me di cuenta que venía, venía, porque yo hubiese temerado. No me preocupé mucho, ¿me entendés? Claro. Y sí, nos tuvimos dos días seguidos. Ok, Lili, ¿te está escuchando la señora su nombre? ¿Cómo es? Perdón. Graciela. Graciela, te está escuchando si querés decirle algo. Hola, Graciela, buen día. Buen día. ¿Cómo te va? ¿Te agarró justo el corte en el partido del Mundial? Sí. Uy. No, nos pudimos mirar. ¿Y qué hiciste? Nada, lo escuché por radio. Lo escuchaste por radio. Bueno, mañana escuchalo por radio, por el amor de Dios. No vayas. Pero creo que lo tenía que escuchar por radio porque... Y de sí que me dice, tú viste a una mujer grande, viste, que tengo los radios a pila. Claro. Sí, sí. Y bueno, tener la radio con pilas, con todo, porque si no... Pero, por favor, te pido, mañana por cábala escuchar para prender la radio de nuevo. Sí, a no, a no. Ahí estaba sentadita, tenía un calor en la cocina, te veo que bufaba. Bueno, Graciela, y vos decías que también llamaste. No, yo no llamé porque la vecina de al lado llamó. La señora, 15 llamadas hizo y no le contestaban. 15 llamadas. Sí. Había que dejar en el contestador, según dicen, pero bueno, recién hablé con una señora que tiene un chiquito electrodependiente y la verdad es que es grave la situación. Sí, sí, es tremendo. Y tuvimos dos días seguidos. El sábado a la tarde también nos cortaron la misma hora, pero vino más temprano, ponedla a 7 de la tarde. Claro. Bueno, Graciela, te mando un abrazo, que ganemos mañana. Bueno, dale, dale. Vamos a ganar. Pará, ¿y de agua cómo andás? Bien. Ah, ¿tienen buen suministro ahí en la zona? Sí, sí, sí. Ah, ok, bueno, entonces a la tarde me paso a bañar por tu casa. Bueno, dale, dale. No hay problema. Es que este verano para mí nos tenemos que organizar, o sea, qué sé yo, barrios que tengan agua, vamos todos a bañarnos ahí, barrios que tengan luz, vamos todos. En mi casa hay una pileta de tierra, así que puedes venir tranquila. Ah, bueno. Es bien grande. Gracias. Muchas gracias, Graciela. Gracias a vos. Chau, chau. Bueno, Valentín, bien ahí con Graciela, ¿eh? Bien. Perfecto, Lili. Tenemos más vecinos, no sé si... ¿Qué tal, señor? ¿Cómo le va? Usted también tuvo verdad inconvenientes con la luz. Y la que inició el reclamo fue la señora de la esquina, me dicen. La verdad que ni idea, pero sí nosotros tuvimos problemas toda la semana. Toda la semana, toda la semana, en horario de la una a la tarde hasta las siete, ocho de la noche. Toda la semana. Muy bien. ¿Todos los días? ¿Todos los días a la misma hora? Todos los días siempre a la misma hora. Ajá. O sea, que es cuando empieza algún pico de consumo y ustedes se quedan sin luz. Exactamente, exactamente. El día del partido más todavía y después todos los otros días también. Claro. Pero siempre más o menos en el mismo horario, entre la una y la... Por ahí vuelve y se vuelve a cortar de vuelta. Es peor todavía eso, ¿viste? Porque por ahí tenés equipos andando y se te queman. Pero cuando vuelve la luz. Pero sí lo sufrimos toda la semana, ¿eh? Claro. ¿Hicieron el reclamo ustedes? Yo, de mi parte, llamé ahí a la cooperativa, pero te da el contestador y no te contesta nunca, ¿viste? Claro, dicen que hay que dejar grabado el mensaje, pero para mí nosotros también tenemos que grabar. Sí, sí, mi señora también llamó y dejó grabado mensaje, también dejó. Yo no, en mi caso no, porque yo llamé, pero no me atendió nadie, me daba el contestador. Pero mi señora sí dejó el mensaje. Perfecto. Bueno, gracias por hablar con nosotros y mañana hace todo lo mismo para que el partido salga igual, ¿ok? Listo, listo. Muchas gracias a ustedes. Chao, hasta luego. Bueno, Valen, excelente tarea en la mañana de hoy, ¿eh? Muy bien. Perfecto. Vecinos, al hilo, extraordinario, la calle entonces, Humanes al 1600, ahí están con problemas de que se corta alternativamente la luz, y bueno, que ha sido una constante durante la última semana, es lo que dicen los vecinos. Ahí está la señora esperando. Ya lo están esperando y todo. A ver, acá la señora... 14 veces llamó, llamé el viernes, pero ¿sabés lo que pasaba? ¿Qué sucedió? Estaba el partido. Entonces, hasta que no terminó el partido, no pasaron. Pasaron como a las 8 menos 20, entonces ahí sí, se conectó y listo. El sábado vino más rápido, dos horas y pico, porque estaba la fiesta del club. Sí. Y ayer, a las 12, una menos cuarto, más o menos, volvieron a cortar. Aquí en la galería mía hacía 40 grados, y adentro es 80. Claro. Si no hubiera sido que llamó a mi hijo, para preguntarle, porque podía ser un corte total. No, mami, acá no se cortó. Digo, yo no tengo luz. Salió mi hijo a la usina. Si no hubiera sido que va él, seguíamos sin luz. ¿Su nombre cómo es? Serrano Elena. Perfecto. Elena es quien inició el reclamo. Lili te está escuchando. No sé si querés mediar algunas palabras con ella. Hola, Elena, ¿cómo te va? Sí, bien, bien, Lili. Mirá, estamos tan amargados acá, porque no sé qué pasa. Siempre se corta acá. Claro, sí. Toda una línea. Sí, sí, viene siendo una constante. ¿Y la reparación que hicieron, es una reparación permanente o era un parche nomás? ¿Qué les dijeron? Era más que nada para pasar el momento, me parece. Ajá, ok. Para pasar el momento fue porque, no, no. Porque me parece que son como una manzana con problemas especiales, ¿no? Exactamente, es eso lo que sucede. Porque al frente de mi casa, como son las señoras, y todos ellos tenían luz. Claro. Viste, el asunto que pasamos un fin de semana, terrible. Me imagino. Terrible, terrible. Bueno, Elena, gracias por hablar con nosotros. No, por favor, les agradezco a ustedes. Puedo hacer que comunicándonos así, lleguemos a un acuerdo con la usina, porque cobrar, cobran bienes. Claro. Tendrías que dejar la queja sentada en la cooperativa. No, si ya fue mi hijo hoy. Ah, perfecto. Ya directamente sí pidió el libro de reclamo. Claro. No, no, se puede vivir así. No, no, seguro. Va a ser un verano complicado. Pero bueno, se ve que en esa zona puntualmente el problema es otro. Sí. Bueno, Lili, te agradezco muchísimo. No, por favor. Mucho, mucho. Te mando un abrazo. Gracias, hijo. Hasta luego. Chao. Claro, todos los vecinos que se comunicaron con nosotros durante el fin de semana. Che, qué lindas plantas que tienen ahí, unas laureles de jardín, todo, hay santarrita y bignonias. ¿Las conocés a las plantas? No, no. Santarritas, bignonias, lagestruemias, todo, todo, todo. ¿Y esta cuál es? Esa es una lagestruemia. Ok. Mirá cómo está sufriendo esa planta con el calor que hace, con el calor que hace. Pero muy bien cuidaditas las plantas. Los plantines no te puedo decir qué son, pero los otros son laureles, los que tenés adelante. Y del otro lado, esa de la flor naranja es una bignonia. Perfecto. Va perdiendo. La de al lado, ¿sabés qué es? Es una lantana, la que tiene las florcitas chiquitas. Qué lindo estar en un jardín. Y ahí esa que me estás mostrando, sí, esa es una lantana, si mal no veo. Así que muy bien el jardín de la señora, ¿eh? Gracias, Valen. Por favor, hasta luego. Hasta luego. Bueno, les dije que ahora que pasaron 37 minutos de las 10 de la mañana, tenemos aquí con nosotros a Nancy. Nancy vino, enojadísima de las oficinas de inspección porque había ido a tramitar su carnet. ¿Qué haces, Nancy? ¿Cómo te va? Buenas tardes, Lili. Buen día. Gracias por el espacio. No, por favor. Bueno, contame bien todo lo que te pasó, Nancy. Bueno, como dirías vos, soy una trabaluda docente. Entonces, se me vencía el carnet el 20 de diciembre. Como soy profe Correcaminos, necesito el topolino para andar de un lado a otro. El miércoles empiezo a tramitar mi renovación. Bien. Bueno, tenés que ir, te dan un papelito, tenés que volver, te vas a pagar al centro de comercio. Tuve que sobornar a un mensajero para que me hiciera, me pagara ahí sobre la marcha porque viste que no podés pagar en otro lado. Vuelvo a inspección. Me dan para pagar en la municipalidad. Nadie me avisó que si vos tenés las tasas municipales al día, que son varias, ahora te explico cuáles, estabas exento de esos 2.800 pesos que te cobran en la municipalidad. Supuestamente hay un cartelito perdido entre los cientos de carteles, viste que esa oficina es un laberinto. Te dicen, anda a hablar con fulanito, sacate la foto, pedir libre deuda. Yo le digo, una guía en este laberinto, por favor. Hoy me levanto, voy a la escuela antes de ir a llevar todo lo que había pagado, que logré el miércoles corriendo. Entonces una compañera me dice, pero si vos tenés las tasas al día, esos 3.000 pesos no los tenés que pagar. Me digo, no me digas, jorobame. Sí, sí, dice, hay un trámite en la municipalidad. ¿Te imaginas cómo fui cuando fui a llevar toda la documentación para entregar? Claro. Entonces nadie me supo decir nada, hablé con el jefe. Me recibió un señor La Cuadra, que también siguen dentro del laberinto porque no lo podía encontrar. Sí. Le planté esto, pero viste, me sentí la tonta del siglo. Así que ya habías pagado, ya teníamos tu recibo, recién le sacábamos una foto. ¿Cuándo te enteraste de que no lo tenías que pagar? Exactamente, y me enteré en la escuela por una compañera. Ahí, el miércoles, nadie me dijo. O sea, y yo, bueno, tengo el topolino, marca... Claro, vos pensaste, cuando yo vengo, ellos meten mis datos en la computadora y ahí salta que estoy al día. Pero no... No, o que alguien me hubiera dicho, mire señora, si usted tiene al día, le podemos exceder, exentar esta taza. Claro. Bueno, lo lógico sería que podamos ya ir haciendo todo este tipo de cosas más rápido, que no tengamos... Exacto, bueno, todo el día 50.000 vueltas y ahora... Y justamente vi que había un montón de gente hoy y empecé a vociferar en voz alta en la oficina. Gente, si tienen las tasas al día, infórmense porque se van a ahorrar 3.000 pesos. Y bueno, nada. Te imaginás, estamos sin agua, pagamos red vial de un caminito rural que no existe, pagamos la tasa del topolino porque ya está municipalizada. Ves todo lo que pasa en la municipalidad, que el agua no la van a solucionar a corto plazo. Y la verdad que uno está allá. ¿La sufriste a la falta de agua estos días? Sí, mira, yo tengo un tanque de 600 litros que lo cuido como si fuera oro. No tengo bomba porque ni siquiera hay capacidad para otra bomba. O sea, en la cañería ya no queda agua. Claro. Todos los vecinos tienen bomba. Entonces, cuando refresca, que se llena el tanque, le cruzamos una cinta roja a las canillas de agua caliente. Sí. No usamos el lavarropa automático. ¿Me estás cargando? Todo eso haces vos, negra. Y sí, porque si vas al baño a hacer el número uno, dijeron los nenes, llevas un balde. Sí. Usás la descarga del baño para el número dos. Claro. Y rogando para que te aguante para bañarte. O sea, todo ese procedimiento estamos haciendo acá en Caracas. Y sí, 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 porque si no me quedo sin agua, Lili, si no tengo que bañarme a Jarrito, que ya lo he hecho, ya habrá visto las fotos porque yo soy de las que no se callan. Entonces, por eso te digo, el lavarropa es automático clausurado, las canillas de agua caliente que vienen del tanque clausurada. Bueno, estamos así, para poder bañarnos, que somos dos en casa. No, pero me sorprende la organización que tienen de señalizar las canillas de esto, de lo otro. Y sí, Lili, porque si no, en un momento te levantás y vas al baño, yo por lo menos lo que quiero es ducharme. Sí. Y tener agua en la cisterna del tanque para el número dos, porque el número uno ya le agarrás el agua del lavarropa, le echás un chorrito de lavandina y lo tenés asumido. Yo me quedé, viste, en el campo. Claro. Y esas cosas ya las prevíamos porque el pozo era ciego, porque, bueno, a veces no había viento y el molino no alcanzaba a llenar los tanques y teníamos que ir a buscar agua a la casa del vecino, que tenía un bombeador. O sea, que digamos que no sos una mujer que se ahoga en un vaso de agua, nada. O sea, que te las agarrás para todo, incluso para la escasez. Así que, bueno, y finalmente, ¿ahora cuándo te dan el carnet? Y supuestamente hoy me entregué todo, me lo van a dar el miércoles. ¿Y ya te devolvieron la plata? ¿Qué me van a devolver la plata? Me explicaron todo el trámite que tengo que hacer en el Palacio Municipal si quiero que me eximan para la próxima vez. Y lo voy a hacer ahora porque me parece que la patente del Topolino también me la podrían eximir. Porque, viste, estamos pasando un momento difícil, por más que uno tenga trabajo. Sí. Viste que la plata no alcanza para nada. Sí, sí, el trabaludo está zonado. Exactamente, viste. Y vos pagás otra de las cosas que yo le dije al señor. La familia materna tiene una bóveda en el cementerio. Sí. Que fue una de las primeras que cuando vos hiciste un video yo la vi vandalizada. Sí. Ahí supuestamente están mis abuelos y un tío solterón. Yo a mis papás les compré una parcela en un cementerio. Sí. Pero por eso te digo, vos pagás tasa de cementerio, red vial que no existe, contraprestación de ABL y de servicios sanitarios. Y, viste, pagás la patente. Vos tendrías que ser mayor contribuyente, Nancy. Y, mirá, vos sabés que el otro día... Qué lástima que no te anotaste porque tenés todo el día, sos una mujer sensata que sabe sus obligaciones y todo. Y le podrías explicar ahí en la asamblea, que se va a hacer ahora el jueves, pero bueno, viste que no publican mucho que la gente se puede inscribir. Y no, seguro. Yo sabía de Liliana Montero, pero no sabía. El otro día me animé porque escuché a la nena esta de Doile, que vino acá, y yo digo, ahora, esto no lo tengo que dejar pasar porque, perdoname que te diga, en la cola detrás mío estaba tu marido. Yo le digo, si tenés las tasas al día, no te dejes afanar los 3.000 pesos. Perdón por la expresión. Pero es un robo, Lili. Mirá, si te cuento, vas a decir, ¿pero ustedes son o se hacen? O sea, es que en el 2018, en un momento, nos atrasamos con el pago de tasas y demás. Fuimos a hacer un plan de pago para ponernos al día inmediatamente. Y resulta que la municipalidad no se dio cuenta de que teníamos una tasa a nombre de uno y la otra a nombre del otro, y záfate, una me la quedé debiendo. Yo vos sabés que... Es increíble, digo, venís a pagar y no se dan cuenta si le debés. O sea, una cosa increíble. Yo alquilé como durante 35 años, y mi viejo mallorquín, que me dejó la casita, el rancho que tengo, porque si no seguiría alquilando, me inculcó esto de pagar, y me da vergüenza no pagar los servicios o las tasas, porque yo digo, encima que me dejaron el rancho, no pagar, qué sé yo, pero te juro que estoy pensando seriamente en... tampoco sirve guardarte esa plata porque después vos ganás 10 pesos y te cobran 500 de interés. Pero tengo tanta bronca, Lili, tanta bronca del tema del agua, del tema de que vos vas a la municipalidad y no hay espacio físico para los empleados, porque se chocan literalmente entre ellos. Y lo de hoy, porque yo el miércoles, perdón, me fui a casa odiando al mundo porque renovar el carnet me salía 5.000 pesos. Un amigo de Ramallo me dice, yo pagué 2.500. Y claro, y ahí está. Pero bueno, viste. Bueno, Nancy, el año que viene, anotate en mayo, para ser mayor contribuyente, porque los ciudadanos no tenemos, o sea, están los concejales, pero parece que no tuviéramos representación. Entonces, está bueno. Sí, la verdad que sí, no lo sabía. Voy a contactarme con Liliana o con alguien. Y ellos están medio cansados, porque son 3 o 4 que se anotan todos los años. Para ver cómo se hace, porque lo que pasa es que uno no tiene tiempo, Lili, con dos cargos y cuarto de la docencia para llegar a sobrevivir. Sí, sí, aparte los horarios que tenés que ir. Exacto, te cuento. Mirá, yo tengo IOMA, tuve que viajar al italiano de Buenos Aires por una especialidad que no hay en otro lado. La consulta, 8.000 pesos, el remis, 15.000, porque me atiende a las 7 de la tarde. Y viste, uno ya está saturado de todo. Pero esto, la verdad, que hoy me desbordó. Sí, te aburren, te aburren. Yo creo que te la tienen que devolver. Andate a defensa del consumidor. Y sí, vos sabés que sí, ahí trabaja un chico que yo conozco. Y voy a, ahí tengo los recibitos y voy a llevar todo. Sí, sí, te la tienen que devolver o por lo menos acreditártela a tu favor. Para otra tasa, porque ya te digo, soy tan trabaluda que me da vergüenza no pagar las tasas. Yo digo, mi viejo me dejó el rancho y yo que no sea capaz de pagar o le ayudarle a mis primos a pagar el cementerio o pagar la red vial del pedacito de campo que me quedó y que no puedo ir porque yo tengo un Fiat 1 y el auto mío se hunde en los huellones porque pasan camiones, tractores. O sea, para ellos no existe. Ahora, yo no sé por qué la gente siempre está en silencio todo el tiempo. Y viste, yo ayer en uno de los posteos que vos pusiste, yo me estoy cansando. Me estoy cansando de que me metan la mano al bolsillo porque encima otra cosa, cuando se les canta, reparten las facturas y vos pagaste la luz el 5 y tenés que volver al centro de comercio o donde sea a pagar el municipal porque te lo dan al 18 y se vence el 20. Y si no anda la municipalidad, que se digne en atenderte, viste, porque la verdad que... Bueno, ahora cuando la gobernadora de Doyle que vino la semana pasada, nos pongamos de acuerdo, vamos a poner un horario en que la gente pueda ir. Bueno, vos sabés que sí. Claro, después de trabajar, porque la mayor parte de nosotros trabajamos en los mismos horarios en los que hay que ir a las oficinas, hacer cola, ir a hacer un trámite, otra cosa. Exacto. Tendría que ser como a contraturno. Nancy, yo te agradezco un montón que viniste acá. No, yo te agradezco a vos el espacio y la verdad que me inspiré en esta chica de Doyle, que no la conozco, si bien soy de ahí, pero hace muchos años, y contá conmigo para todo lo que sea presentar batalla, porque yo... Contá conmigo. No, pero ayer te digo que empecé a sacar fotos de las tazas, donde dice, gracias por mantener su propiedad al día, porque encima la gente te increpa, hay que cuidar el agua. Sí, hay que cuidar el agua, pero primero que la provean. Claro. Sí, sí, tenés... O sea, que nos respeten los derechos, eso es lo que vos decís. Te reagradezco, Lilo. No, por favor, Nancy. Gracias. Gracias por venir, y por la confianza, y por trabaludo y jubilónoma. Sí, tal cual, tal cual. Todavía soy trabaluda. Que hemos acuñado aquí. Gracias, Nancy. Gracias a vos. Un abrazo. Bueno, le podría dar un abrazo ahora, porque está ahí sentada en la otra cámara. Bueno, Sandrita, tenés la palabra, dale. Bueno, me voy a F Uniformes, en Mitre 2402, ahí encontrás toda la ropa que necesitas para trabajar cómodo y muy seguro, según tu profesión o tu trabajo. Dijo, ¿sabés qué? Que tienen toda la línea Unambo, ahí, en F Uniformes. 40-0015, ese es el WhatsApp, donde te atiende Fedra. Bueno, voy a empezar a repasar lo que tenemos en la pauta. En un ratito vamos a hacer una nota con un San Pedrino que está en Catar, ¿sí? Y que la verdad es que cuando lo vimos en las fotos, en los videos y todo, fue impresionante. Y, bueno, estuve averiguando un poquito sobre su historia, porque siempre me gusta saber un poco más que lo que se ve en las redes sociales y demás, así que en un ratito vamos a hablar. Armó Santa Lucía ya su arbolito, Sandra, ¿eh? Nos mandaron una foto, quedó bárbaro. No me digan la palabra arbolito. ¿Por qué? ¿Qué pasó? No me digan la palabra papá Noel. ¿Por qué? No me digan... ¿Por qué? Bueno, estamos saliendo bien, Tadeo, porque yo veo que se entrecortan así las cosas. Es que tenemos señal, no se nos reventó nada, aparte del disco rígido de la computadora. Tranquilidad, Tadeo. Dame tranquilidad. Dale tranquilidad. Bien. ¿Vos sabés que ayer, curioseando así en las páginas de... en Facebook, en realidad en las redes sociales, veo un video de la Municipalidad de San Nicolás. ¿Sí? De Nueva York. Bueno, Manhattan, dijo. Manhattan lo definió un conocido. ¿Qué es esto que estamos viendo ahora? ¿Esto que estamos viendo ahora? Eso es armado. Eso no puede ser. Eso es San Nicolás. Eso es San Nicolás. Bueno, a mí me gustaría ya por lo pronto tener este editor para prensa. Bueno. Para prensa municipal. ¿Se acuerdan que para Halloween... Pero que para, para, para. No, 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 no. Para, 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 dijo Fantino. Escúchame una cosa. ¿Qué pusieron? Acróbatas. Acróbatas aéreos. Yo lo llamo a Pasanglia y le pregunto dónde saca la plata. ¿Tipo Fuerza Bruta? Sí. Un espectáculo así tipo Fuerza Bruta con acróbatas aéreos. Ay, Dios mío. Públiquenlo, chicos. El arbolito. Públiquenlo. Públiquenlo. El arbolito de Navidad que no es Mersa. Cómo me gusta. Todo de luces blancas y esas cosas. Qué lindo. Ay, vayamos a vivir a San Nicolás. Estuvo Papá Noel recepcionando las cartitas de todos los niños con un conjunto de duendes que envidié, envidié a Tavial. Sí, pero qué lindo. ¿Y dónde fue todo esto en San Nicolás? Esto fue en la zona de la costa. Me quiero ir ahí. Esto fue en la zona de la costa. ¿Y qué están organizando un día al Qatar? No sé. Impresionante. En la zona de la costa inauguraron las playas este fin de semana también. Claro, me contaba alguien que estuvo sobrevolando la zona, dice que quedó preciosa. Bueno, me tengo que ir a la línea telefónica porque acá lo tengo a Tomás Vertez, protagonista en su silla de ruedas en el Mundial Qatar de la cantata del himno. ¿Dónde estás, Tomás? Hola, Tomás. Hola, ¿cómo andás? Sí. ¿Estás bien? Sí. Estoy acá en Qatar. Estoy acá en Qatar. Sí, sí. ¿Escuchás? Sí, y estoy escuchando que atrás tuyo está como toda la ceremonia musulmana. Sí, sí, estamos acá. Es la hora del resto. Sí. Acá en Qatar. Y, bueno, yo estoy en la calle acá, con toda la gente. Así que, bueno, nada. Sí, Tomás, qué... Lo que quieras preguntarme. Sí, qué impresionante que te hayan elegido para hacer el himno junto a los jugadores. Sí, ¿viste? Bueno, eso fue un hecho muy fortuito, ¿no? Yo ya estaba en la cancha, esperando a que empiece el partido. Sí. Y, bueno, se me acercó una persona de la organización de FIFA, y, bueno, me contó un poco todo el tema de la discapacidad y demás, con el tema del Mundial. Y, bueno, me propuso, si yo quería, ir ahí a cantar el himno con los jugadores. Ajá. Esto sucedió dos veces. La primera vez, esperé en el túnel. Después, cuando salieron los jugadores al pasto, me pusieron ahí una persona y cantamos el himno. En la segunda vez, ya fue un poco más cambiado. Fue, digamos, los vi ir al pasto a calentar, volver, ya cambiados para el partido. ¡Ay, me muero! Fueron a cantar el himno y, bueno, yo también estuve ahí. Ah, no te puedo creer. Así que, ¿y ahora qué? ¿En los próximos partidos te quedás también? Sí, sí, me quedo hasta el final. Ah, mirá vos. Dame tu pronóstico, más allá de las ganas que tenemos de ganar. No, no, obvio, sí. Vamos a ganar, seguramente. Escuchame, y cuando estabas ahí cerquita de ellos y demás, ¿de qué hablan mientras que cantan el himno? Que uno ve que uno se da vuelta para un costado y le dice algo al otro y el otro al otro y demás. ¿Qué pudiste ver vos? No, no, bueno, que, viste que siempre se dudaba que si cantaban el himno o no, cantan el himno de verdad. Sí. Yo cantan el himno de verdad. Che, ¿lloraste? ¿De emoción? Sí, da mucha, da mucha emoción. Oh, me imagino. Ante muchas personas. Encima, me tocó en dos diferentes estadios, y es uno más chiquito que el otro. En este último que fui ayer, el otro día, era de 90.000 personas. Claro. Así que... Ahí entre las 90.000 personas cantando el himno con la selección, yo no sé, pero vos te... Yo ya sé, ya estuve averiguando que este sueño tuyo de ir a un mundial, de conocer a Messi y todo, era un sueño de toda tu vida. Pero, ¿te imaginaste que se te iba a cumplir de semejante manera? Sí, la verdad que no. No, la verdad que no, no. Porque es muy, muy, muy impresionante. Te estuvimos robando imágenes también de tus redes, de todo. ¿Qué dicen tus amigos? Una envidia terrible. Sí, sí, sí. De hecho, yo no lo conté nada, y ellos se enteraron ya cuando yo estaba acá. Claro. Y, bueno, contame, ¿cómo planificaron el viaje? ¿Con quién estás? Mira, yo estoy con mis viejos. Sí. Esto fue con mucho tiempo de planificación. Nosotros empezamos con esto cuando se lanzaron las etapas de sorteo de entradas. Después, a principio de año, se lanzaron tres etapas de sorteo de entradas, ¿no? Sí. Y íbamos intentando. En la primera no quedamos, y, bueno, intentamos en la segunda. Y ahí sí pudimos quedar. Ok. Y ahí ya nos dijeron las entradas que teníamos y demás. Después, teníamos que sacar la haya, que se llama acá, y el hospedaje. Claro. Para poder entrar a Qatar. Y, bueno, todo eso lo fuimos armando en estos últimos meses también. Claro. ¿Y quién es ahí el encargado? ¿Tu papá o tu mamá? ¿O vos? No, mi mamá. ¿Tu mamá? ¿Tu mamá es la que le mete pila y todo? Sí, sí. La que no se da por vencida hasta que no tiene las entradas, que el alojamientos, que todo listo, que hoy vamos acá, que mañana vamos allá. Bueno, y el resto del día, los días que no juega la selección, ¿qué haces? Veo los sitios turísticos de acá. Claro. Ahora mismo estamos frente a un hotel que es conocido, digamos, por su curvatura. Ajá. Y, de hecho, están muchas personalidades de ex jugadores de la selección y demás. ¿Estás compartiendo con ellos ahora? ¿Ah, mientras que hablás con nosotros? No. No, 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 no. Estoy frente a un hotel. Veo un hotel a lo lejos, digamos. Sí. Que en ese hotel están ex jugadores de la selección. Ah. Pedados y demás. Y, bueno, decirle, mirá, yo soy el que canto el himno, así que déjame entrar. Claro. Y, viste. Bueno, con el tema del himno, Messi me guiñó el ojo. Ah, me mu... No. ¿Y qué onda? No, no, bien, bien. Pero es así como que por donde él pasa, así se siente la vibra. Sí. Sí, sí, sí. La verdad que... Muy bien. Tomás, ¿cuántos años tenés? Yo ya sé, pero yo te lo pregunto acá para que la gente escuche tu historia. ¿Cuántos años tenés? 22 años. 22 años. Y sé que estás en la facu. Sí, sí, sí. Sí. ¿Qué estás estudiando? Sí, estudio marketing. Estudias marketing. Bueno, así te contratamos ahora cuando te recibas. ¿Cuánto te falta para recibirte? Eh, no me falta tanto. No te falta tanto. Bueno, ¿y cuáles son tus talentos en marketing? Contame. Vender. Vender. Tengo mucha parla. Mucha parla. Buenísimo. Lindo para ponerte al frente acá de la empresa directamente. ¿Y tus viejos a qué se dedican? Sí, sí. ¿Tus padres de qué trabajan? Eh, bueno. Mi papá es abogado. Mi mamá, bueno, es recibida de traductora de inglés. Sí. Trabaja de un banco. Eh, y bueno, nada, eso. Bueno. Cuento todo esto porque es una historia muy conmovedora la tuya. Sé que sos un bebé prematuro, ¿no? Sí, sí. Fui este bebé prematuro. Fui este bebé prematuro. ¿Y es cierto que pesabas poquito más de medio kilo cuando naciste? Claro, 890 gramos. 890 gramos. 800 gramos. Y bueno, sí, cuéntame. Y 27 centímetros de largo. Ah, Dios mío. ¿De cuántos meses de gestación naciste? ¿De cuántos meses de gestación? Sí. 28 semanas. Ah, y está ella. ¿Cómo se llama tu mamá? Nancy. Nancy. Acá estamos. Igual yo estoy con auriculares. Ah, ella no escucha. Pero ella ya sabe lo que yo te estoy preguntando, seguro. Escúchame. Y bueno, y tu historia, digamos, se tejió aquí en San Pedro, o sea, después que pudiste recuperar peso, que ya pudiste salir de la neonatología y todo, ¿cómo transcurrió? ¿A qué escuela fuiste todo? Mira, yo hice todo lo que es secundario y primario y jardín en un mismo colegio en Buenos Aires. Sí. Y bueno, obviamente sigo en la facultad allá también. Claro. Pero bueno, como siempre dice el dicho, Dios atiende en capital. Sí. Y hago, hice todo allá también, kinesiología, todos los temas hospital también. Claro. Porque siempre tenías que tener cuidados especiales. Claro, actividades también, hecho, equitación, tenis, natación, hecho de todo. Claro, tú vieja una masa, acompañarte a todas las cosas. Sí. Pero bueno, lo que a mí me han contado acá es que sos muy autosuficiente, que bueno, que ya tenés ahora tu propio autito para movilizarte, que te manejás perfecto con tu silla, con, bueno, que todo, que una vida plena tenés. Sí, la verdad que sí. Bueno, Tomás, un gusto conocerte. No sé si me querés pasar con Nancy para ver qué le pasa a ella como mamá. Sería genial. Bueno, ahí, ahí te paso. Bueno, pará, pronóstico para mañana. Te tengo en el tabú. Pará, 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 sí, pero primero pronóstico para mañana. No, ganamos, obvio. Ganamos. Bueno, por favor, si estás con Messi, si el lío dice Lili que no la haga sufrir hasta el último minuto, por favor. Sí, a mí también, que no me haga sufrir. Claro, ya sería, ¿qué sería? ¿Lo único que te falta sería que te llame y te pregunte algo? Sí, que me lleven de cábala. Claro. De Qatar. Claro, sí, sí. Bueno, guiñale el ojo. Sí, sí, obvio. Bueno, Tomás, felicitaciones. Y la verdad, muy lindo compartir este rato contigo, ¿eh? ¿Querés que te pase con mi mamá? Sí, sí, cómo no. Sí, sí, cómo no. Hola, Nancy. ¿Qué? Hola, buenas tardes. No sé si querías hablar conmigo o que pasa el teléfono. No, sí, yo le pedí, porque digo, seguro que tu mamá es la que gestiona los pasajes, que busca las entradas, que tiene el alojamiento, que qué sé yo, porque digo, alguien que luchó adentro de una sala de neonatología ya tiene pasta para todo. Bueno, sí, no, 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 sí, la verdad que sí hubo que ocuparse de todo eso, porque hoy es todo tecnológico, todo digital, no puedes hablar con nadie, nadie te atiende por teléfono, pues todo, todo digital. O sea, las entradas, todo, todo hubo que gestionarlo de esa manera, sin que nadie te ayude. Igual la hotelería y con todo, yo todas las preguntas que quería hacer, por ejemplo, con el tema de discapacidad, de qué hotelerías o qué departamento podíamos acceder, solo podía mandar mails y te contestaban por mail, pero la verdad que debo decir que están, no sé, perfecto todo, en el sentido de que todo lo que contestan, todo es como, bueno, como se da. O sea, cualquier duda, por más que tarden o lo que fuera, te contestan, el tema de las entradas te llega digitalmente, y a las 7 de la tarde, el día que se juega el partido, te aparece en tu celular el código QR. Ay, Dios mío, qué nervioso. O sea, claro, el primer partido estábamos con el corazón en la boca, porque sabíamos que teníamos las entradas, sabíamos porque nos habían mandado por mail la confirmación, pero no se te activa hasta ese mismo día. Claro. Entonces, la verdad que era que era todo una incógnita, porque este mundial me parece que justamente es un cambio en cuanto a eso, en que realmente es todo... Claro, que ya no podés hacer otra... Claro, que la gente que somos así medio obse, yo me llevo el impreso por si se me corta internet, por si no tengo señal, qué sé yo. Claro, claro. Vos estás esperando ahí todo el tiempo que te llegue a tu celular, yo me muero, me parece. Exacto, y aparte si no llegas a tener batería, o no llegas, bueno, igual tienes oficinas de... le llaman ticket resolution. Sí. Que es para que aquellos que tengan un problema en el momento de la entrada puedan solucionarlo ahí mismo. Sí, Nancy, pero vos sos... Y está pegado ahí a las entradas de los edades. Vos sos traductora de inglés, imaginate si nos pasa a nosotros, ahí estamos o nada. No, bueno, acá todo el mundo... eso iba a decir, acá también hablan todos inglés, nadie castellano, nadie, nadie. O sea, salvo los argentinos, por supuesto, que somos todos argentinos ahora los que quedamos acá. Pero la gente que trabaja, que hay muchísimos colaboradores de distintos países, porque todos los chicos que atienden, que están en el subter, los colectivos, son todos de distintos países, todos hablan inglés. Y bueno, la verdad que son muy colaboradores todos, mucha seguridad, a cualquier hora volvemos a la madrugada. Perdón si me explayo mucho. No, no, me encanta. Me encanta, es más, ahora ya en la noticia 1 estamos tomando nota también para poner toda esta historia tan... Todo lo que digo es que muchos de los periodistas antes, te digo, estoy hablando de cuando decían los medios, ¿dónde van a meter tanta gente? ¿Cómo van a ser? Y la verdad es que está todo preparado para recibir esta gente. Y bueno, fue una experiencia, o es una experiencia, mejor dicho, genial, maravillosa, más allá del fútbol, ¿no? Estoy hablando. Sí, sí, o sea, para vos como compañera de tu familia, de los sueños de Tomás también, que ayer me contaba, no sé si es tu hermana o tu cuñada, porque yo me tomé el trabajo de preguntar un poquito sobre la historia, cuando me enteré de este lugar privilegiado que le tocó a partir de, o sea, yo dije de la silla de ruedas a Catar, pero no, es de la neonatología a Catar. Claro. Sí, no, la historia de él es muy larga, tiene muchas facetas, pero sí, él ha tenido una vida muy sacrificada en cuanto a lo, bueno, su vivencia, a su salud, pero bueno, gracias a Dios eso... Pero bueno, me contaba que es un resiliente, que es un resiliente, o sea, que siempre se ha sobrepuesto a todo, incluso, bueno, a nacer con tan pocas semanas de gestación, y de ahí siempre le dio para adelante, que ya, bueno, ahora que está en la facultad, obviamente muestra toda su destreza. Exactamente, sí, la verdad que siempre fue así, fue siempre para adelante muy positivo, y bueno, nada, qué sé yo, se dio, se dio así, todo, y las cosas se dan a veces, yo digo que se dan, porque esto no lo esperábamos. No, no, esperábamos venir. Claro. Pero no esperaba esto de ninguna manera. Y contame qué te pasó cuando lo eligieron. Acá le estoy, ay, yo no quiero la nota, la verdad es que estoy hablando yo, y la nota es él, pobre. Me tiran a comer diciendo, mamá, cortá. Bueno, ya está, solamente eso. Sí, mamá, yo te digo, no, yo siempre digo que a mí no me gusta ni hablar, ni, siempre quiero pasar desapercibida, y fue todo lo contrario en este viaje. Yo no le dije a nadie que me venía de viaje, a nadie, a nadie, prácticamente, solo mi familia. Bueno, ahora sabes todo el planeta. Y al final se terminó enterando todo el mundo. Nada, ahora dice, ah, bueno, qué me pasó, bueno, te voy a decir algo. Sí. Bueno, el primer, la primera persona que se acercó, bueno, cuando me lo, se lo dice, me pongo así como emocionada, lo veo a él emocionado, y bueno, y bueno, y fuimos todo lo que te contó él, fuimos por dentro del estadio, todo lo que conlleva, que te lleven por adentro, te pongan otras credenciales, ver a otra gente que vos no te vas a cruzar de otra manera. Bueno, eso es la primera vez. Y en la segunda vez, en realidad, lo que sucede es que se acerca esa otra persona, y cuando le empieza a decir todo, de vuelta, lo agarro y le digo, mirá, discúlpame, él participó en el partido pasado. Sí. Si le querés dar la oportunidad a otro chico, dásela. Ajá. Y Tomás me mudó como para matarme. Y claro. Como diciendo, ¿cómo mamá me vas a dejar pasar esta oportunidad? Pero claro, ¿qué te metés mamá? Y el señor que no me escuchaba mucho, porque estábamos, eran como las nueve, acá una hora antes del partido. Sí. Y me dice, pero no lo puedo creer, es así. Sí, es así. Le digo, si querés le muestro la foto, y le muestro la foto del partido anterior. Mirá. Y el señor me mira y me dice, bueno, yo voy a ir a buscar a otro chico, y si no, vuelvo. Cuando le digo a Tomás que casi me mata. Ay, Dios mío, sí. Digo, mirá, Tomás, yo prefiero ser honesta. Yo prefiero que, bueno, que si se tiene que dar, te van a venir a buscar igual. Y el señor volvió. Ay, Dios. Y yo le dije, ¿ves? Por algo es. Qué impresionante. Me tiene que dar la voz. Ay, esta es la historia. Es la historia del año. Todo por ahí, bueno, ahí fuimos y... Y bueno, y se dio lo que ustedes todos vieron. Qué bárbaro, qué bárbaro, qué bárbaro. Y mañana lo llaman otra vez. Y no sé, veré. Ay. Yo como le digo, ya está, ya está. No, que ya está, que ya está. Ah, queremos estar, ya te lo tenemos de cábala, todo. Tienen que ser los mismos, tienen que ser los mismos. Bueno, Nancy, yo te agradezco... Pero bueno, yo te dejo porque por ahí es muy largo y no quiero... No, está bien. No, está bien. Yo te agradezco... En realidad no soy yo. Te agradezco enormemente, enormemente haber podido compartir con vos y con Tomás esta nota. Saludos a tu marido. La verdad es que estamos muy contentos de que les haya pasado todo lo que les ha pasado. Y bueno, esperemos tener suerte mañana y llegar hasta el final. Bueno, gracias. Bueno, gracias. Bueno, Tomás. Escuchame. No deje que tu mamá se meta ahí entre medio, por favor. Yo me imagino tu cara cuando dijo, no, busquen a otro chico porque a él ya le tocó. Me quiero morir. Bueno, ¿vos pensás que te toca mañana otra vez? Esperemos. Ay, sí. Puede ser. Yo pienso que sí, porque ya... O sea, ¿cuánta gente queda? ¿Mucha? No, no tanta. O sea, de Argentina sí, que o sea, estamos todos. Claro. Pero después ya van quedando menos gente. Claro. Bueno, ahora salieron más aviones de aerolíneas este fin de semana para allá. Sí, sí. De gente que quiere ir. Bueno, Tomás, te mandamos un abrazo gigante. Gracias por hablar con nosotros. Seguí mirando ese hotel y presentate. O sea, no decirle a Nancy vos si querés, entrás, sino voy yo solo. Vos presentate. Si yo soy el chico del himno, quiero ver acá a los exjugadores de la selección que están alojados y quiero conocer el hotel. Claro. Y sí, viste, total el no ya lo tenés. Sí, viste. Bueno, algo, viste, de todo lo que te contaba, de todo lo que mi vieja te contaba, de lo de los medios de transporte y demás. Sí. Para mí se me ha hecho muy fácil transitar por acá. Bien. De hecho, yo me he encontrado hoy, por ejemplo, con un nadador paralímpico. Sí. Que es descapacitado, tiene la misma lesión que yo y es la diferencia mía. Tiene, por ejemplo, que es la parte delante de una moto, por ejemplo. Sí. Que, bueno, eso lo conecta a la silla y anda a acelerador. Ah, mira. Anda con eso a todos lados. Mira. Y él también está participando. Sí, vino a ver. Claro. Bueno. Así que... Bueno, Tomás, la verdad es que extraordinaria tu experiencia ya cuando vuelvas por acá, por San Pedro. Bueno, acá te vamos a tener que hacer unas rampas para que te puedas manejar un poco, porque estamos medio mal, ¿no? Pero bueno, vení seguido. Sí, sí, sí. Sí, todos los fines de semana voy. Claro. Por eso. Porque sabemos que... Mi papá, mi papá, ¿viste? Tiene, ¿viste la media luna? Sí. Ahí tiene el vagón y, bueno, también en el Paseo Público 2 tiene el oso negro. El oso negro, sí, lo conozco, lo conozco, lo conozco. Lo conozco. Lo conozco, lo he visto muchas veces trabajando ahí, así que, bueno, ya sabemos que... Cuando vengan, escúchame, hay que empapelar el oso negro con las fotos tuyas. Sí, sí. ¿Y sí? Sí, de todo. Bueno, ¿te traes muchos recuerdos? Sí, obvio. Especiales, más de... No, no, unos son los emocionales, los especiales. ¿Qué hay para comprar en Qatar? De todo. ¿De todo? Sí, de todo. De todo. Bueno, acá te guardamos la camiseta. Nosotros acá estamos inventando cosas. La camiseta, hay una nueva camiseta, remeras de Messi, con esa que hace bobo. No sé si... Sí, sí. ¿Las viste? ¿Las viste? Sí, sí. Callate, callate, callate bobo. Anda para allá, anda para allá, anda para allá. Ahí está, estás de todo. Ya nos arreglamos nosotros para empezar a vender eso. Sí, sí. Yo puedo ser el que venda eso. Eh, bien, bien ahí, bien ahí, ya lo pensaste, ya lo pensaste. A ver, bueno, podemos hacer alguna camiseta también con tu cara, cómo no. Bueno, Tomás, te mando un abrazo gigante y bienvenido al mundo del marketing. Dale. Chau, chau, hasta luego. Bueno, ahí está, Tomás Bertet, el chico que ustedes ven cantando el himno nacional con la selección. Puede ser que le toque otra vez, yo me imagino, yo la mato a mi mamá si me hace una cosa así. No, no. No, no, él no, él ya estuvo, otro día. Bueno. Que si le vuelve a tocar, si hay otro chico. O sea, yo capaz que le hubiese hecho lo mismo a los míos y directamente, a mí de hecho me mata. No te hablan. Pero bueno, impresionante lo que se vivió, ahora lo vamos a publicar también en la noticia 1 a esta nota, porque realmente la experiencia de Tomás es impresionante. Ayer hablaba con su tía, le pedí algunos datos, porque digo yo, Bertet, cómo me suena este apellido y demás. Me sonaba de una vez que fui a hacer una cobertura y me fijé en mi agenda a ver cómo estaba. Y bueno, hablé con su tía que estaba hiper, pero hiper, hiper emocionada con todo lo que está viviendo su sobrino y todo el esfuerzo que han hecho. Pero para salir adelante, entiendo que es así, desde la sala de neonatología a estar al lado de Leonel Messi en Catar, tiene que ser impresionante. Cerrame ahí. Librería Reina Batata carga el arbolito de regalos para toda la familia, porque tenés desde pinturitas para los más chicos hasta agendas, calendarios y tacos de escritorios 2023 para los más grandes. Puedes pagar con promos especiales con todas las tarjetas. Por WhatsApp te comunicas con librería Reina Batata, 340017, está en 25 de mayo, 902. Bueno, acá me dicen que me estamos bailando con la cortina que pusimos recién, señoras y señores, porque claro, toda la gente que me ayudó a gestionar esta nota está muy contenta de que la hayamos podido hacer. Teatro Café Boitila tiene una súper propuesta para este sábado 17. Pentagramas, música y poesía con Juan Grunberg e Inés Corda. Pellegrini 378, haces ya tu reserva para el próximo sábado 570184. Ahí tengo un audio de Víctor que no quiero dejar de pasar. Lo podemos pasar, que está pidiendo un ventilador para la sala de espera en pediatría. Me dice Lili, ¿vos lo podés pasar? Sí, ¿cómo no lo voy a poder pasar? Sí, está escuchando el director del hospital el pedido de la gente que tiene que esperar en ese lugar. Dale. Decamoblamientos, Caroni 875. ¡Ay! Estoy tan malada. Perdón, perdón. Dale, dale, no importa. 636-970, por mail te comunicas con DecamoblamientosDiegoCarroArrobaGmail.com Y ahí va Víctor. Hola Lili, buen día. Soy Víctor. ¿Cómo anda Lili? Está todo tiempo. Es para hacerle una consulta a usted porque tiene la radio ahí que lo puede decir. Ahí para la guardia del hospital de pediatría. Este fin de semana, este fin de semana tuve que ir el saludo mío con mi bebé, que tiene siete meses. Y anda con temas los dientes, que levanta fiel, que va bien, así que le ayudamos a la guardia. Para control, a ver. Pero es insoportable el calor que hace en la sala de espera de la guardia de pediatría. Adentro los consultorios tienen aire, pero ahí en la sala de espera, donde esperamos todos los pacientes, no se puede estar el calor. Si va con un chico con 30 grados, ahí en 10 minutos te la agarra 40. Así que se le puede decir al director del hospital, si no que sea puede poner un ventilador, no aire, un ventilador nomás. Para que corra un poco de aire. Para que no sea tan pesada la espera. Hola, muchas gracias Lili. Fíjese si le puede hacer saber esto al director del hospital. Ya se está enterando en este momento. Dice, están pidiendo marche ventilador, abanico, lo que sea, para la sala de espera. No, es cierto, uno va con los chicos con fiebre y demás. Y la verdad es que este fin de semana fue un horno, horno total. Me están diciendo acá que tenemos un audio de una oyente, Laura, que dice que quiere hacer el reclamo por el corte de luz y que hay que ir a la San Pedrito. Sarmiento y Miluno, sería. Y Juan B. Justo. Sarmiento y Juan B. Justo, ahí tenés que hacer los reclamos. Pero creo que tengo un audio acá, me están diciendo, ¿lo tenés? Dale. Hola, buen día. Con respecto a los cortes de luz, hacer los reclamos, escribí recién por Facebook, pero por ahí queda perdido. Y por ahí es importante que lo aclaren bien. Yo personalmente he ido a la San Pedrito, en Sarmiento y Ruta Miluno. Sobre la ruta hay un portero eléctrico. Toqué, me contestaron guardia, dejé asentado el reclamo y me lo tomaron. Bueno, ahí está. Entonces, ¿a dónde hay que ir para hacer...? ¿Por qué tan lejos está el cuaderno? Ah, porque eso está abierto a las 24 horas y uno tiene que poder hacer el reclamo en cualquier momento. Claro, pero si no lo sabés... Sí, es cierto. ¿Viste? Está bueno esto, Laura, ¿ves? Bueno, después de este mensaje que va a dar Sandra, voy a hacer una aclaración que me está pidiendo una vecina que haga que la voy a hacer porque la verdad es que ayer se viralizó una noticia terrible. Volquetes Montes es una empresa con mucha trayectoria. Son muy cumplidores. Celular 3329472874 porque siempre necesitas un volquete en tu casa. Bueno, ayer se hizo viral un mensaje aquí en San Pedro, una cuestión de condolencias a una familia muy, muy, muy conocida. Ahora, está la foto, yo no quiero que quede acá publicado el tema de las condolencias, de lo que pasó con un zarateño, pero sí está la foto de cómo festejaron en Zárate, reitero, en Zárate, en el techo de una heladería que casualmente se llama Real, igual que la de San Pedro. Y ayer todo el mundo le expresaba condolencias a la gente de la heladería Real de acá. ¿Por qué? Porque el dueño de esa heladería de Zárate, reitero, falleció después de la discusión, o sea, después de la discusión que mantuvo con las personas que se habían subido al techo de su heladería, bueno, falleció producto de un problema cardíaco. Pero claro, la gente de San Pedro empezó, claro, dijo heladería Real, vio las letras del cartel y qué sé yo, y bueno, empezó a pensar de que era algo que había pasado con un San Pedrino. Bueno, me está llamando Estela, me dice, por favor, te pido que aclare. Yo no sé si alguien habrá tenido la situación de haberlo publicado, o sea, nosotros obviamente que no lo publicamos, porque inmediatamente nos enteramos de que nada que ver. Pero bueno, dice, se corrió la información y la gente preguntaba, y bueno, gracias a Dios está todo bien, me dice Estela. Pero bueno, esa es la foto, dice, no olvidemos eso, perdimos al Pela toda una historia en Zárate, en Zárate, no en San Pedro. Reitero, porque es una fake news, y bueno, la gente enseguida empezó a hablar con las condolencias, y que pobre fulano, y que pobre mengano, y la verdad es que esto no había, afortunadamente, no había sucedido acá. Acá sucedieron otras cosas de las que vamos a hablar en un ratito. Bueno, muchas gracias a las desgrabadoras seriales que tengo acá, que son rápidas. Impecables. Areco Cambio paga más, cobra menos. Nuevo horario corrido de 8 a 16, de lunes a viernes, en la oficina de Mitre 859. Ya saben ustedes que pueden hacer reservas de moneda extranjera por WhatsApp. Bueno, le digo a Estela que yo estoy al aire, así que no puedo escuchar todo lo que me está mandando, porque me sigue mandando audios, audios y audios. Bueno, ya la aclaración la hice, ya quedó ahí, la vamos a poner también después en la opinión, para que quede bien, bien, bien aclarado cuál fue el episodio, el motivo por el cual se viralizaron estos comentarios. Vía Costa está en peatonal 11 de septiembre 35. Todos los fines de semana hay shows en vivo, y por supuesto, todos los días los mejores platos elaborados con pescado de río. 422740, el teléfono para hacer reservas. Bueno, nos cuenta Estela que la gente de Zarate son colegas, simplemente dice que el papá era muy amigo de la heladería real de Campana, y pusieron una sucursal en Zarate. Así que bueno, son conocidos y todo, pero bueno, un buen episodio sumamente desgraciado, esta discusión que mantuvo. Hablando de discusiones del mundial, está identificado quien exhibió sus genitales a los inspectores el pasado sábado. Nosotros vamos a esperar que la justicia avance, digamos, en la resolución del tema. Pero está identificado, va a ser notificado en las próximas horas, si es que ya no lo fue. Bueno, se trata de, efectivamente, una persona que pertenece, digamos, del círculo íntimo del dueño del bar Favela, que estaba muy acongojado este fin de semana por todo lo que había sucedido a partir de este episodio. Reitero que seguramente la justicia tendrá luego que resolver. Lo cierto es que lograron identificarlo a partir tanto de los relatos del turista como de personas que estaban ahí en el bar, como de gente que envió mensajes para decir de quién se trata, que es precisamente el hermano del dueño del local. Así que, bueno, cumplimos nosotros con esta obligación porque ya había mucha gente poniendo en duda que si nosotros estábamos encubriendo o no encubriendo. No, no, no. Señores, hay todo un procedimiento que respetar y que cumplir, como en algunos otros casos de mucha repercusión que nos ha tocado en los últimos días afrontar a nosotros también, que hay un protocolo que cumplir respecto de las situaciones. Así que, bueno, cumplo en la tarea de informarles que en las próximas horas, si es que ya no lo fue, será notificada esta persona que exhibió sus genitales. Bueno, estaba en evidente estado de ebriedad. También preguntábamos nosotros por qué no se había presentado de inmediato a reconocer que estaba como tantos otros que salieron a festejar. A pedir disculpas. Claro, a pedir disculpas y demás. Pero bueno, veremos qué es lo que pasa en las próximas horas. Nos ocuparemos del tema. Ahora, reitero, cuando haya un nuevo avance de la justicia y esté ya caratulada la causa, porque no sabemos si se va a caratular como una causa de género o no, hay que ver cuál va a ser el criterio que va a seguir la fiscal, porque esto fue en el medio de mucha gente. Tengo un montón de cosas para contarles del fin de semana y tengo también para contarles que la moratoria que se había anunciado, la apertura para el día de hoy, va a ser el próximo lunes. Así que todos los que leyeron esa noticia que publicamos, de lo que dijo Fabián Rodríguez, que la moratoria se abría hoy, la que aprobó el Consejo Deliberante, recién va a ser el próximo lunes. Uno más. Me voy al Pino de 3 de Febrero y Segundo Sombra. Conseguí todo lo que necesitas y siempre un poco más, porque está todo tan barato que aprovechas el Pino 3 de Febrero y Segundo Sombra. Tiene un teléfono para hacer pedidos 421-364. Me voy al móvil nuevamente, correctito, vamos. Valentín, te escuchamos. Lili, 26 minutos pasaron de las 11 de la mañana. Vamos a repasar un poco lo que fueron los incendios este fin de semana, ¿les parece? Perfecto. Les cuento que el domingo a las 12 y media de la mañana hubo un incendio de vehículo en camino a Gusso, en zona rural del Gobernador Castro. Así es. A las 10 y 3 minutos, un incendio de Casuarina en camino a Tablas, a las 16 y 49 hubo un incendio... ¿Sabés qué es Casuarinas? ¿Cómo? ¿Sabés qué es Casuarinas? No, no sé qué es. Bueno, es un cerco de Casuarinas. Casuarinas se utilizan mucho para las barreras forestales en los campos. Entonces se pone un cerco de Casuarina para cuando caen las heladas, para los vientos, para todo. Son esas que vos ves cuando pasas por... Claro, son árboles. Eso es lo que se incendió. Perfecto. A las 16 y 49 hubo un incendio de campo pasando... el incendio de un campo, perdón, pasando el aeroclub de San Pedro. Sí. Y a las 21 a 30 horas del domingo hubo un incendio de pastizales en la arena de Espósito, camino frente a Tom Yu, en la zona rural de Río Tala. Sí. Pero el lunes, por la madrugada, alrededor de las... de la una y media, hubo un incendio de pastizales en la estación de trenes, lugar donde yo estoy ubicado en este momento, y aunque fue superficial el incendio, no hay restos de fuego, por supuesto. Por suerte. Por suerte. Así que bueno. Pero lo que han trabajado los bomberos este fin de semana, impresionante. A esto le tenemos que agregar las columnas de humo que ayer había sobre la Ruta 9, que provenían del basural, ese basural bochornoso de la ciudad de Varadero, bochornoso, pero bochornoso. Y también humo que salía de la zona de San Pedro, pero no tenemos detectado exactamente en dónde se produjo ese foco. Así que bueno, todo eso combinó un panorama que cerca de la... en horas del atardecer, terminó con gente que nos llamaba desde la Ruta 1001, por estos incendios que fueron a sofocar los bomberos, frente a ir al... el... el corralón de materiales de expósito, y en Tom Hook, que bueno, también, o sea, obviamente el humo iba sobre la ruta y se tornaba peligrosa la circulación. ¿Algo más por agregar, Valentín? Nada más por agregar. Muchas gracias por el espacio. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Presentó Gulli, Sociedad Anónima. Bueno, una de las notas más comentadas, pero menos concurridas del fin de semana, está relacionada con una acción solidaria que se generó a partir de mamás que querían... que querían organizar maquillaje y peinados gratis para las chicas que les habían suspendido el baile de egresados el viernes, que era en el Club Los Andes. Bueno, se suspendió por motivos de la tormenta, tenían que volver a afrontar todos estos gastos, entonces un grupo de mamá, que se llamaban manos... se necesitan manos solidarias, decían, organizaron en un domicilio de calle Ituzangual 700, una peluqueada para todas y todos, a la que asistieron voluntarias. Así que, bueno, está el agradecimiento de ellas, fue una de las notas más comentadas, pero menos concurridas, digo, porque nosotros estuvieron Juanita y Sofía en el lugar. No solo que las pocas chicas que fueron no querían hablar, sino que era muy escasa la concurrencia. Sacamos algunas fotos, las compartimos con todos ustedes, a mí me pareció excepcional la actitud. Bueno, primero una peluquera que llamó, creo que se llama Luz, que la publicamos ayer, que dijo, bueno, yo las peino gratis a todas, y después, bueno, de gente que se fue sumando, algunos que estaban en el paseo público, una chica recién recibida también, bueno, se juntaron ahí en ese domicilio para poder brindarles este servicio a las chicas que tenían que participar del baile de egresados. Pero bueno, qué hermoso es mi San Pedro, querido, cuando somos solidarios, felicitaciones y que brillen en su noche. Lucheroza decía, inmenso gesto de bondad y amor al prójimo. Más de 100 comentarios. Pero las chicas no fueron. Qué lástima, poco aprovechado, ¿no? Sí, 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 porque bueno, hacía mucho calor y estuvieron allí Juanita y además, bueno, querían hacer una transmisión en vivo, no pudieron porque decían, no, 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 queremos salir, no queremos salir, no queremos salir, pero nos parecía que era muy destacable este gesto que tuvieron las personas que fueron como voluntarias a cumplir con esta tarea. Bueno, aquí está, dice, entre tanta porquería, dice Majo, estos son los gestos que nos dan esperanzas. Gracias, gracias, gracias. Fueron de la escuela 12 y de la escuela 7, las chicas que participaron, y recordemos que eran 5 secundarias las que participaban de este baile de egresados que se hacía en el Club Los Ángeles. Claro, ahora me dicen, justo lo mismo que pasaste vos, Lili, lo están pasando por TN, lo del Zarateño. Bueno, ¿qué quieren que les diga? Bueno. Es una gran coincidencia. No me llamó Mañeto ni nada, para pedirme permiso. No, 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 no. SP Comunicaciones, Miter 511, el primer local de San Pedro que te vendió tu celular y ahora te da crédito solo con tu DNI para que te lleves un nuevo equipo en el acto. Hay de todas las marcas y de todos los modelos en SP Comunicaciones, te podés comunicar por WhatsApp fácilmente, 605858. Bueno, te voy a tirar dos o tres temas para que te los anotes porque tengo miedo de olvidármelos. El primero de ellos, un rumor respecto de una situación que se está ventilando en el ámbito educativo, anotátelo para mañana, que me parece que va a traer unas consecuencias enormes porque parece que tenés que pasar sí o sí de los exámenes que te tienen que aprobar siempre. Si no, tácate de denuncia. Bueno, después, eso no lo puedo adelantar mucho más que eso. Vamos a hablar después del turista al que le arrancaron un diente. Bueno, estaba enojadísimo, ofendidísimo y demás. Dice que encima cuando llegó al hospital lo trataban como un delincuente y se te trajo a la policía, es un delincuente pobre. Bueno, obviamente, nosotros no estuvimos en el lugar de los hechos, no sabemos exactamente qué es lo que pasó, pero todo empezó, toda la discusión empezó por un perro. Hubo, además, el fin de semana, muchos comentarios respecto de lo que había sucedido en ese lugar y de el tratamiento que nosotros le damos a los turistas. Decían, claro, así no van a volver a venir, así no van a... Bueno, entre el que se fue... Con el auto chocado y con el hombre que le mostró todo. Más los que no tuvieron aguas en los lugares donde estaban alojados. Terrible fue eso. Terrible, terrible. Y ahora, como les dije recién, nos vamos a ir a la línea telefónica porque el lunes próximo se pone en marcha la moratoria y este jueves en el Consejo Deliberante se lleva a cabo la Asamblea de Mayores Contribuyentes que va a aprobar el 60% de aumento en las tasas. Es un poco contradictorio que por un lado tenemos la moratoria para una cosa y el aumento de tasas por el otro. Pero lo cierto es que hoy cuando llamamos nos dijo la postergamos, esto se iba a lanzar hoy, porque estamos preparando un botón de pago. Escucha esto. Yo estoy soñando. Pensé que un botón de pago. Bueno, estoy en línea con el director de Modernización Gabriel Gaona. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están? Bueno, contame esto a novedad. ¿Dónde va a estar el botón de pago para la moratoria? Bueno, nosotros estamos trabajando en una línea, una línea de trabajo que tiene dos pasos. Primero, la adecuación de los sistemas internos para poder gestionar los nuevos planos de facilidades de pago. En ese sentido, también vamos a trabajar para el lunes que viene, si Dios quiere y todo va más o menos encaminado, poder incluso gestionar desde la web municipal lo que es el sol de facilidades directamente para aquellos contribuyentes que se estén reempadronados, va a ser posible que gestionen desde la página web las moratorias en las facilidades y las facilidades en el surreal. Pero para, 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 para. Vamos por parte, Gabriel, porque si no, medio como que nos vamos a confundir. El tema uno, ¿anda la página de la municipalidad? Sí, ¿por qué no? Está. Bueno, o sea, en la misma página que está online en este momento que tiene partes que están en construcción, otras que no están funcionando. Bien, en esa misma página los que quieran anotarse en la moratoria, acceder a la moratoria, van a poder ingresar. Sí, para hacer una secuencia ornada sería. Aquellos que no estén registrados en la página web municipal, se registran con mis usuarios y eso les va a permitir con ese usuario y contraseña que es el medio y la contraseña que definan, ingresar al portal de inmunización donde vamos a poner un botón para acceder a los grandes facilidades. ¿Eso ya está saneado porque en un momento se hackearon todas las cuentas de los datos que habíamos puesto a los contribuyentes en la municipalidad? En su momento, si bien, nosotros mudamos toda la plataforma, todo nuestro sistema web en la página web municipal a un nuevo sitio, a un nuevo cloud. que no se registrar de la página web municipal. Es decir, eso está saneado. Por eso también es que pedimos que el primer paso para poder acceder a las distintas opciones de la página sea la registración del usuario. Entonces, que se ve la página web sobre el margen derecho y el botón ingresar, que me escena el usuario y el contraseña donde me ingresar, los que no se registran y tienen ese juego de credenciales para poder tramitar dentro de la web. Ok. Así que ahora para registrar me pongo mi mail, por ejemplo. Sí. Voy a pedir una serie de datos, su nombre, apellido, una dirección de correo, una contraseña que la va a definir usted. Sí. Cuando la define le va a llegar un mail de confirmación, confirma este mail y se lo hagan. Bien, perfecto. Hago todos esos pasos. a quienes lo hagan cuando confirmen su registración por las dudas que queden si no reciben el mail en correo no deseado que generalmente a veces caigan. ahí puede ser que no. Bueno, acá estoy mirando la página, digo, para guiar a la gente que no quiera asistir y que quiera estar en la laboratoria. Los que ya estábamos registrados antes, ¿nos rechaza si ponemos otra contraseña o ponemos la misma? A ver, no. Lo que se implementó este nuevo portal municipal está registrado en este portal. Nosotros no arrastramos los usuarios de las contraseñas que estaban... Hay que empezar todo de cero, digamos. Sí, sí, sí. Ah, ok, ok. Bueno, entonces acá tengo que poner... en las credenciales anteriores. Claro. Entonces, acá tengo que registrar el usuario, nombre, apellido, email, contraseña con un mínimo de seis caracteres y máximo ciento... Bueno, tanto nos va a poner porque es un rosario. Cuanto más segura sea la contraseña, mejor. Si puede ser algún símbolo especial o una cosa así, mejor. Bien poner el consejo. Y una vez que estamos registrados, nos llega el mail y después vamos a tener una ventana especial donde vamos a ir a pedir por la moratoria. En principio, todavía no lo definimos. Es probable que pongamos un... No sabemos que vamos a poner un banner, una ventanita para acceso directo desde la página... Ah, mira qué bueno. ...de la página principal. Claro. O bien ingresar al portal de monetización donde están todas las distintas aplicaciones que se teníamos instaladas y ahí vamos a agregar un botón más. Cállelo no lo tenemos de fin. Bien. Y eso lo podríamos hacer desde también los medios para que, digamos, la gente que quiera ir a través de un link a la página municipal a pagar la moratoria ¿lo puede hacer? No le entiendo, disculpe. Por ejemplo, si hacen un banner vinculado, digamos, a la página de la municipalidad, ¿la gente podría enterarse por los medios también de esto? O sea, es probable que nosotros hagamos instructivos sobre cómo serían los pasos y no tenemos ningún problema en divulgarlo y que se divulgue por todos los medios y que cada uno lo sea. Yo tengo problemas con eso. Claro. Lo hemos hecho en un momento cuando había echado en rentas que cuando inició la pandemia hicimos un pre-instructivo sobre cuáles eran los distintos medios de pago disponibles y los salimos a divulgar. Claro. Te lo pregunto esto porque todavía no se ha cumplido el paso de la publicación obligatoria de la moratoria. O sea, todas las moratorias deben anunciarse con una debida antelación y demás, eso está reglamentado. Y todavía eso, yo por lo menos no lo he visto publicado en ningún lado. ¿Ya está publicado? No lo sé. No sabes. No lo sé. O sea, la moratoria, o sea, están las noticias que hemos publicado todos los medios, pero no está la publicación oficial que dice tal día, tal hora, empieza a regir la moratoria que es de cumplimiento obligatorio para el municipio. Yo no lo sé, eso lo desconozco. Bueno, entonces, lunes que viene esto estaría listo una vez que nosotros podemos ir adelantando el registro ahora en la página. Sí, hay dos cosas que te ponía adelantando. Sí. La primera es el registro en la web y la segunda, aquellos que no estén reempadronados, que no tengan los bienes reempadronados, que concurran al municipio para proceder con el reempadronamiento. Bien. Porque la opción es necesario estar reempadronado para poder hacer el sal de facilidades. Claro. Vos sabés que ahora me hiciste acordar de algo que hablé con la verdulera que le dije yo, mirá que se abre la moratoria y demás porque me decía que debía muchas tasas. Le digo, se abre la moratoria y demás. Y en la municipalidad ella se había presentado y le habían dicho que no, que quién sabe si eso va a salir, que a lo mejor el año que viene y demás. ¿Están todos informados en la municipalidad de que la moratoria se pone en marcha? No sé en qué área hablan. Fue a rentas y a tesorería, fue. En principio, creo. Le podría preguntar al director de rentas, pero hasta donde yo tenía entendido o por lo menos el área de rentas ya estaba al tanto. Ya están al tanto. El personal ya estaba informado respecto. Claro, de que hay planes de 60 cuotas que perdonan el 100% de los... Están no en el detalle puntual de cómo son los planes y cuáles son las distintas secciones, pero sí de que estaba pendiente de aprobación que ya se aprobó la ordenanza correspondiente. Bueno, Gabriel, estoy entusiasmada. Terminame de enseñar, entonces. Todavía no tienen definido dónde van a poner ese botón de pago, pero qué voy a poder hacer, qué gestión voy a poder adelantar. Para la semana que viene lo que vamos a tener disponible es la generación de... O sea, la generación del plan de facilidad en la web. Una vez que eso esté funcionando, el paso siguiente, estimamos, no quiero mentir, mínimo una semana más, pero no le puedo garantizar que sea eso, vamos a hacer todo lo posible, es sí la inclusión de un botón de pago. que lo que haga es aquello que, no solamente al plan de facilidades, la idea de iniciar primero con el plan de facilidades es que la persona que genere el plan de facilidades en la web pueda disponer de un botón que le permita elegir distintas opciones de pago y lo pueda pagar desde ahí. Bien. Si quiero... No va a estar el lunes que viene, eso seguro. Está. O sea, que por la web todavía no se va a poder pagar como haríamos con un mercado pago o una cosa así. Pero sí vamos a poder saber, por ejemplo, qué debemos. Sí. Bien. ¿Y eso cómo me lo informan? O sea, yo me meto y pongo, bueno, Lili Berardi, yo servicios sanitarios, por ejemplo. En principio, los vecinos lo que van a hacer es un menú en el cual van a tener que poner la casa. Sí. A ver, el sanitario, el reglial, el cierre, la banda, o... Sí, o el turismo. Sí. Y el número de cuenta que nos pueden sacar de cualquier boleta que tengan en mano que está el número de cuenta asociado. Sí. Con ese combo de tasa-cuenta te va a informar cuál es la deuda, cuáles son los planes posibles y te va a permitir que elijas la opción que más te use y generarlo. Esa es la intención. Pero, discúlpame, es que yo ingreso ahí a una base de datos, o sea, entro con mi cuenta y desde la página me va a aparecer cuánto debo. vos entras con tu e-mail, te registras con la página y entras con tu e-mail. Ya está. Ya estás registrada, lograste acceder. Ya está. Bueno, lo que tienes que ingresar es cuando llegas al botón que diga Morales y te va a aparecer una página en la cual te va a aparecer un menú que tiene casa, vos desplegarás ahí y elegís la casa y la cuenta que vos, y la cuenta es a la que te querés preguntar ahora igual. Perfecto. Eso te va a mostrar la deuda que tenés y cuáles son los posibles planes asociados para que vos te fijas uno de los posibles Ah, lo que te va a dar es la información, no la solución. Una vez que selecciones cuál es el plan al cual te querés acoger, se generará el comprobante de pago correspondiente para que estimamos inicialmente en el transcurso de dentro de 72 horas lo puedas abonar. Bien. Lo abone. Cuando tengamos el botón de pago la gestión del pago va a ser en la misma página. Perfecto. Pero previamente ustedes me van a decir o sea, capaz que tenemos que discutir cuánto debo o no. Lo que pasa es que la discusión de lo que debes debería ser presencial. Claro, por eso te digo. Quizás la información que vos tenés. A ver, por un lado todo contribuyente reempadronado tiene otra opción en la página web a la cual pueda acceder para ver su informe de deuda. Que está disponible. Ahí le aparecen todos los imponibles todos los bienes que tiene asociados a su nombre y ahí tenés una opción y eso ya está hace años instaurado, implementado, en la cual te permite bueno, si vos tenías una opción que tenés una casa de un auto te aparece a ver el sanitario de tu casa y la patente del auto y tenés un botón que dice informe de hoy y te mostra lo que pagaste, lo que debes y lo que tenés con condena. Eso ya está informado. O sea, no es necesario llegar hasta esta página para saber cuánto debes. Ok. No va a ser necesario llegar hasta ahí para saber cuánto debes. Puedes averiguarlo antes. Bien. ¿Pero cómo lo averigua antes? Si estás con... Mirá, en la página web portal de monetización hay una opción de factura factura web informe de deuda. Es un botón que te ingresas ahí y te pides. El quit, la taza y la cuenta. Acá donde dice factura electrónica informe de deuda. Claro. Perfecto. Eso está dentro de una pestaña que se llama gobierno digital le vamos a decir a la gente. O sea, vos navegás, abrís la página de la municipalidad. No tengo la pantalla abierta, pero aquí está. En el nudo de risa gobierno digital informe de deuda. Bien. Eso está ahí. Si estás reempadronado con quit, tasa, el número de cuenta que se está en la boleta con cualquiera que tenga basta ingresar y te va a aparecer un listado de todo lo que tienes reempadronado tu nombre. Perfecto. Así. Sobre el margen derecho de ese listado te aparece, ese clic te lleva a una pantaza donde vos tenés todo el informe de tasado de ese bien que estás consultando. Bien. Para que lo tengo perdido acá a mi operador en la página, tenés que irte a la pestaña que dice, porque después te lleva a logriarte otra vez, donde dice gobierno digital es la uno, dos, tres, cuatro, la quinta pestaña, la anterior al Consejo Deliberante, honorable Consejo Deliberante, ahí. Y ahí te vas a donde dice factura electrónica, informes de deuda, que es después abajo del hospital, turno del hospital Emilio Rufa. ¿Esa cuándo va a empezar a funcionar bien la del turno del hospital? La de turnos desde fuera, todavía no tenemos que no tengo un norte con respecto a una fecha estimada para eso. Sí, ¿pará que Tadeo le da mejor que a mí? O sea, ¿vos Tadeo estás registrado en la municipalidad? ¿Número de Cuito, Cuil? ¿O se metió en otra pestaña? Porque a mí me pide usuario e email. Claro, si le pide usuario e email es porque para acceder ahí tiene que estar registrado previamente. Claro. Es que lo que pasa es que yo me borré cuando pasó eso del hackeo, entonces no sé ahora cómo ingresar. Pero bueno, en principio digamos que hemos tomado respecto al hackeo hemos tomado algunas medidas para mejorar la seguridad del sitio, incluso muchas de estas cuestiones que están en construcción están hechas a breve porque generalmente tenemos que evitar una brecha de seguridad muy grande que ahí es cuando vos, por ejemplo, permitís una página web que te permite subir archivos o solicitar información o lo que fuera. Generalmente estos son lugares que te quedan abiertos para que te puedan romper tu seguridad. Entonces muchos de los lugares en los cuales tenemos esta posibilidad los dejamos cerrados por ahora. Estamos trabajando en una solución alternativa pero nos va a llevar un tiempo a implementarlo. Bueno, vos sabés que hace pocos días miraba todo lo que se había anunciado en el área de modernización cuando recién empezó la gestión en un acto en el teatro si después les voy a pasar al video que desde un celular íbamos a poder hacer todo y demás y todavía estamos acá dando vueltas con esta situación. Así que la información que pasamos en limpio es estar reempadronado ¿cómo sé si estoy reempadronado o no? Lo puedo consultar con la gente de él puede concorrer personalmente o consultarlo a la gente de renta. O mando un mail a atencionadecontribuyente arrobasanpedro.gov.ar que son los chicos de Atención a Contribuyente de Rentas que pueden brindar la información por ahí. Bueno, eso para saber si estoy reempadronado. Una vez que estoy reempadronada y ya registrada en la página a partir del lunes que viene voy a poder acceder a elegir un plan de pagos de acuerdo a lo que está disponible en esta moratoria. Y más adelante probablemente se pueda hacer el pago directo desde la web. Eso todavía no lo anunciamos. Seguramente se va a poder hacer. No le puedo dar plazos exactos. Esperamos que sea una semana más tarde pero tenemos que hacer muchas pruebas con el proveedor idas y vueltas y bueno, eso lleva un tiempo. ¿Y qué le van a hacer por el mercado pago o por dónde? El proveedor elegido es y pagos se llama. Y pagos. Sí, y pagos. Bien. Y esta página, ¿cuándo vamos a tener una página así como tienen en otros municipios con mapas, con esto, con lo otro, con acá, con allá? La verdad que la intención de mejorar la página hoy tenemos, pero bueno, tenemos, lo vamos a ver, tenemos algunos proyectos pensados para el año que viene pero la verdad que vamos de a poco. Por lo pronto lo que estamos trabajando a nivel desde la dirección es por lo menos fortalecer lo interno. Después del funcionamiento de los sistemas internos y después, una vez que logremos que las distintas áreas estén fortalecidas desde adentro, ver si, por lo menos mi enfoque es ese, ¿no? Bien. tratar de brindar soluciones para el afuera. Y una consulta más técnica que otra cosa, ¿esto sigue funcionando sobre un soporte de Drupal? ¿Cómo, cómo, perdón? La página sigue funcionando dentro de un, de, de, del sistema Drupal no de, de otro tipo de, de soporte. No te entiendo la pregunta. No, nosotros lo que teníamos, donde teníamos el sitio web antes del hackeo, nosotros miramos todo a otro lado. Sí, la migración se hizo, pero el, el, el sistema me, me, en el, en el que armaron la página, ¿sigue siendo el mismo o, o cambiaron también? No, las mismas, los mismos, sí, no, el mismo desarrollo. El mismo desarrollo nada más que por ahí mejorar algunas interfaces con negocios más nuevos. Es que si bien el diseño se respetó más o menos lo que veníamos, porque la verdad que teníamos que salir, teníamos que salir a presentar una página web a partir de un hackeo, bueno, reconstruirla, no nos podíamos poner encima a cambiar el diseño, cambiarlo por otro, lo que podíamos. Nosotros necesitamos disponer lo más rápido posible, la mayor cantidad de opciones posibles, que no nos hicieran insegura la página, y bueno, es donde estamos hoy. Hay muchos, hay mucho para mejorar en la página web, yo entiendo, hay otros municipios que se tienen diseños mucho mejorados. Nosotros en el medio, lo que hicimos fue, por un lado, ofrecer la mayor cantidad de servicios previos posibles, desactivar aquellos que nos podían generar alguna brecha de seguridad, y por lo menos que lo que esté, lo que esté y responda a función. En una segunda etapa trabajaremos seguramente en mejorar el diseño, en agregar nuevas funcionalidades. En el medio vamos trabajando para agregar otras cosas, por ejemplo, esto de la planta facilidades, es un trabajo bastante importante, ¿no? Sí, me imagino, me imagino. Pero, no solamente adecuarlo interno, sino también adecuarlo hacia afuera, y bueno, yo creo que con la integración con el botón de pagos, que nosotros lleguemos a implementar el botón de pagos, va a ser un, que es un, el empuje de la dirección de renta según estos aspectos notables, creo que ahí vamos a tener por lo menos, quizás no con el formato más lindo, con la mejor distribución posible, pero, yo ofrecerle al vecino la posibilidad de pagar desde el pago desde la web. Imagínate, o sea, lo que sería no tener que ir desde inspección hasta el municipio, hacer el costo y demás, que se pueda hacer todo, sería bárbaro. Puede ser que haya algunas cosas que queden fuera de, no sé, pero la idea es que, a mí me parece que es una alternativa, si logramos hacerlo, que yo creo que lo vamos a lograr, porque ya tenemos el combina firmado, es posible trabajar con el proveedor, lo vamos a poder lograr y creo que eso va a ser una atribución muy buena para el vecino. Poder pagar desde la web ya, hoy, detrás de la pandemia, casi todo se hace en la digital, casi, evitar que venga el vecino a pagar a las cajas sería... Sería sensacional. Para el vecino. ¿Eh? Para el vecino sería genial. No, que el vecino concurra lo menos posible acá en un municipio para pagar, si yo le diría. Para pagar cualquier cosa, pero por lo menos darle esa posibilidad de que no tengan que venir hasta acá a pagar o no tengan que ir a entrar a comer. Bueno, mirá lo poco que piden los oyentes. Dice que pongan por favor los teléfonos de inspección, de obras públicas, la guardia de servicios sanitarios, todos los días llamo gente preguntando. Eso lo pide una compañera nuestra. Por favor, pongan los teléfonos. Bueno, voy a revisar. No tengo ahora la pantalla de la web principal, pero voy a revisar para ver si no están. Sí, en algunos lugares figuran, pero no están tan visibles como, digamos, o en el orden que la gente los necesita, o sea, de seguridad, de obras sanitarias. Obras sanitarias esta semana fue, estalló, así que no sé cómo reciben ellos, pero viste que ahora, o sea, vos por un botón de WhatsApp podés dejar asentados reclamos en cualquier lado y todo. No sé cómo venimos en esa materia. O sea, que con un celular lo resolves, digamos. Vamos de a poco. Lo tenemos pensado, lo tenemos pensado, incluso creo que hay parte que está desarrollada, pero vamos de a poco porque no vamos a hacer. Lo que es decir, si metemos muchas soluciones a la vez, es por eso que cuando hagan muchas fallas tampoco tenemos a la correcta. Y posibilidades de contratar, digamos, a una empresa que se especialice en páginas municipales. No hay plata. No, no, no. Estoy, yo, honestamente, ahora que está cerrando el año estoy pensando en la, estaba pensando en la posibilidad de, más que, más que, más que, más que no de un diseñador, pero la estoy avalando. Claro. La estoy avalando. Sí, sí, pero primero está la resolución. Está de que contratar a alguien, sale plata, y bueno. Sí, sí, no, aparte, por eso te preguntaba de una empresa, digamos, que se dedique a páginas municipales, que hay muchas. Sí, a ver, no, es más, el gobierno provincial provee a todos los municipios de una plataforma gratuita de gestión, y hay municipios que tienen esa página, por ejemplo. Nosotros, por lo menos, yo desde la dirección, por lo menos, mi postura es, nosotros privilegiamos los desarrollos locales, es decir, que lo que sea, lo que se haga acá, sea generado localmente. Claro, bueno, pero también sos rehén de ese desarrollo. Con nuestros tiempos, con nuestros plazos, pero bueno, la información, la información la tiene, manejamos, me permite manejarme con cierta autonomía, que la responsabilidad de la publicidad de los datos sea nuestra, que la información desde todo lo que tenga que ver con la seguridad de la información sea nuestra. Quizás yo, en ese aspecto, todavía me muestro un poco resistente a... Y a vos que, digamos, ¿cuál sería tu página símbolo? O sea, ¿cuál es la que te decís? Un día me gustaría llegar a cuál, por ejemplo. A mí me... Bueno, la Universidad de Buenos Aires, pero no me tocó. Ah, bueno, estamos hablando de la NASA. La de Pergamino, pero tampoco me puedo comparar con Pergamino. Claro. No sé cuánto gastar, cuánto invertirán, porque yo creo que después también te ahorrás por otro lado, ¿no? Pergamino es un municipio que es más grande que el nuestro. Sí. Es más grande que el nuestro y en cuanto a tecnología tienen una estructura un poco, una estructura mucho más grande que el nuestro. Sí. Tienen soluciones desarrolladas hace años que a mí me encantarían desarrollar, pero con tiempo. O sea, con tiempo lo vamos a lograr. Vamos a llegar a esas cuestiones. A mí hay una solución que me gusta mucho de Pergamino de 100 mapas, 100 mapas que resalenciados. Claro, eso, eso. Mostrar hacia afuera, pero bueno, vamos a ir lo poco. O sea, que si tienes que buscar un modelo, te gusta ese. Sí, sí, el Pergamino. Me voy a preguntar después a la gente de Pergamino con quién lo, quién sabe con quién lo habrán hecho, porque deben tener un proveedor. Hay mucho desarrollo interno, hay mucho, mucho de lo que hicieron lo hicieron internamente. Se han capacitado, han dedicado recursos y tiene un plantel en lo que es sistemas mucho más grandes que el mundo. Bueno, en San Nicolás le preguntamos también ahí, tienen una dirección de modernización que fue la que se ocupó de todo el armado y tienen, en San Nicolás tienen una empresa de servidores y es un infierno. Yo no sabía que teníamos tan cerca un proveedor tan importante de alojamiento web. Yo tampoco lo sabía. Yo me enteré por los colegas del norte, la verdad, por un diario colega que me dice, no, esta empresa funciona, la empresa que aloja servidores, pero bueno, aloja el de Siderar, o sea, tiene clientes importantes. Sí, puede ser que tengan siempre cómputos para lo que es el tratamiento. Bueno, el municipio de San Nicolás aloja ahí también, pero... No sé, la verdad es que no lo sé, pero me sorprendió mucho la envergadura, digamos, de la empresa que tienen. ¿Cómo era que me dijeron? Y2K se llama, Y2K, o sea, que ofrecen alojamiento y para pagar en pesos, que es otra cosa, ¿no? Porque los alojamientos se pagan todos en dólares. ¿Ustedes de dónde te pagan? Y nosotros también pagamos en pesos. En pesos. El proveedor que tenemos, que es bastante sólido, le pagamos en pesos. Bien. Bueno, Gabriel, nos ponemos en contacto si te parece el próximo lunes y ensayamos acá al aire. Dios quiera. Dios quiera que tengamos listo. Bueno, te agradezco que nos hayas atendido. Hasta luego. Que tengas buen día. Gabriel Gaona es nuestro director de modernización de la municipalidad. Recordemos que en la sucesión de personas que pasaron por esa área empezamos con aquel acto en el Siripo donde había gente con... Me acuerdo que vinieron hasta ministros a la presentación de todo lo que íbamos a hacer y lo recuerdo a Leonel de Arrua con un celular así levantándolo diciendo acá está nuestro mundo, qué sé yo, y pum, yo pensé que entrábamos a la NASA. Habían anunciado los puntos digitales de San Pedro y la boba se fue con el Lili Móvil y digo, ay, me voy a ir a conectar allá con Sanero. Y no te conectaste nunca. Y buscaba, buscaba, no, no habían puesto ni las antenas todavía. Pero bueno, en este tren de anunciar. La página de Pergamino es bastante linda pero a mí me gusta más la de San Nicolás ni que hablar de la del gobierno de Buenos Aires. Sindicato de la industria del papel, Quiroga 75, les recuerda a los afiliados y sus familias que tienen un 10% de descuento en matrícula y cuota mensual de todas las carreras de grado, posgrado, licenciaturas, tecnicaturas y cursos de Aldea Digital del Centro Universitario Regional. Para informes por WhatsApp 564355. Y una más. Chapas Caseros está en Avenida Sarmiento 2227. Tiene este teléfono 529080. Venta de chapas de todo tipo con entrega inmediata. Bueno, señoras y señores, nos retiramos. Mañana volvemos a las 10 de la mañana. Muchísimas gracias por este Radio Cuarentena de hoy. Nos quedaron temitas pendientes pero ya los vamos a contar mañana.